y justicia interespecies, recuperando nuestras éticas ancestrales para salvar el futuro del planeta. Hoy reconocemos la importante labor de las instituciones organizadoras. El grupo Biosfera, Tintán, en investigación de futuros sustentables, con sede en Lima, Perú. El Parlamento Andino, con su sede central acá en Bogotá, Colombia. La Universidad Antonio Nariño, de acá de Colombia. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, con sede en Lima, Perú. El estudio Valle Riestra y Munar, Abogados, de Lima, Perú. El Centro Bartolomé de las Casas, de Cusco, Perú. Y el Air Low Center, Equipo Legal para América Latina, de Ciudad de México, México. A continuación, dejo con ustedes al Honorable Paul de San Blanco Añadas, Vicepresidente del Parlamento Andino y Parlamentario Andino por la República del Ecuador, quien se dirigirá a ustedes para dar las palabras de inauguración de este magno evento. Gracias, Camila. Buenos días con todos y con todas. Quiero dar la más cordial bienvenida a este evento que es asociado con la con Estocolmo, más cincuenta organización que representa a las Naciones Unidas, que tiene como título Guardianía de la Tierra y Justicia Interespecies, recuperando nuestras éticas ancestrales para salvar al futuro del planeta. En nombre del presidente del Parlamento Andino, Fidel Espinosa, y del secretario general de nuestro organismo, el doctor Eduardo Chiliquín Gamazón, así como de todos los parlamentarios y parlamentarias de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, quiero darles el más cordial saludo a todos los que se encuentran hoy en la sede de nuestra Casa de los Pueblos Andinos y a todas las personas que nos siguen a través de nuestro canal El Cóndor TV. Quiero hacer un especial saludo a los expertos y expertas que se encuentran con nosotros de manera presencial, al señor Cusi, Alegría, coordinador del Programa de Derechos y Justicia Ambiental de Derecho Ambiental de los Recursos Naturales, DAR, al señor Carol M. Vázquez, la señora Carol M. Vázquez, decana de la Facultad de Terapias Psicosociales, Universidad Antonio de Nariño, Juan, al señor Gustavo Mora, director de Extensión y Educación Continuada de la Universidad Antonio de Nariño, al señor Luis Domingo Gómez, abogado constitucionalista, docente universitario e investigador de la Universidad de Santo Tomás, al expresidente de la Corte Constitucional de Colombia, Jorge Iván Palacio, que se encuentra presente con nosotros a través de la plataforma virtual, al señor Eric Pajares, representante de Biófera, al igual que a todos nuestros jóvenes líderes del Colegio Bilingüe de la Enseñanza de Bogotá, que hacen parte de nuestro modelo de democracia parlamentaria juvenil y universitaria. Muchas gracias a todos, a todas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias a todos, a todas, bienvenidas. Muy buenos días. Primero, quiero agradecer sobremanera la buena disposición, yo diría la complicidad del Parlamento Andino de la Universidad Antonio Nariño, aquí en Colombia, para llevar adelante esta reunión, que es un evento asociado, como bien se ha referido, a la conferencia de Naciones Unidas Estocolmo más 50, que lo que busca es recordar que hace 50 años se llevó a cabo la primera conferencia mundial de Naciones Unidas, que se llamó Conferencia de Naciones Unidas sobre el medio humano. Fue la primera conferencia internacional que puso en discusión la grave situación que estaba enfrentando el planeta debido a la situación que estaba generando la especie humana, precisamente, en el planeta. El tema del consumo patológico de materia y energía ya era un tema que se venía avisando desde hace cinco décadas y todo ello ha sido revisado recientemente, el 2 y el 3 de junio de este año en Estocolmo. Luego de que desde 1972 se presentara también la declaración de Estocolmo, que fue muy importante porque estableció los principios del derecho y la política internacional ambientales, tal cual lo conocemos ahora. Así que, en esa medida, yo quiero agradecer en principio, como dije, al Parlamento Andino, a través de su presidente, su vicepresidente, Paul de San Blanc, con quien solemos intercambiar de manera asidua opiniones, puntos de vista, y tenemos un apoyo fundamental para este tipo de acciones de incidencia pública internacional. Quiero también, al mismo tiempo, referir que este esfuerzo se lleva adelante con el apoyo de Derecho Ambiente y Recursos Naturales, DAR, una institución de Perú que tiene una trayectoria interesante e importante en el tema de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, particularmente en la Amazonía, del estudio Javier Ballerriestre Munar Asociados, del cual soy socio principal y que tiene en su gerente general el doctor Juan José Munar, una persona comprometida con estos procesos a nivel regional. Así como el Earth Law Center, una institución que viene elaborando intensamente en el reconocimiento de los derechos de la naturaleza en América Latina. Recientemente han trabajado, por ejemplo, la inclusión del capítulo de derechos de la naturaleza en el proyecto de Constitución de Chile en el marco de las tareas que se le han encargado a la Convención Constituyente de Chile. Dicho esto, quiero agregar además que desde aquí enviamos un saludo a nuestros colegas del Centro Bartolomé de las Casas en Cusco, que también se encuentran en este momento retransmitiendo esta reunión. El objetivo central de este evento es poner a debate cómo es que los sistemas de conocimiento de la América profunda, del norte, del centro y del sur de América, constituyen una contribución importante a la formulación de nuevas políticas globales y de un nuevo derecho internacional ambiental que asuma el reto transformativo que se necesita en estos momentos frente a la crisis ecológica planetaria. Así que esa es la propuesta, es una propuesta que tiene que ver con una narrativa propia de América Latina frente a los problemas ambientales globales. Entendemos, por ejemplo, que la crisis climática global es uno de los mayores retos que enfrenta la humanidad y el mayor de los peligros que enfrenta la humanidad en estos momentos. Sin embargo, creemos que desde América Latina y desde las sabidurías ancestrales de las civilizaciones de América, existen sistemas de conocimiento, contribuciones fundamentales que nos permiten ver con una perspectiva positiva lo que puede venir en el corto, en el mediano y en el largo plazo. De hecho, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza es una creación del constitucionalismo andino. Y a partir de ello, en este espacio lo que estamos proponiendo es un principio, un nuevo principio, que es el principio de guardianía de la tierra, como un principio que debiera ser reconocido en el derecho y la política internacional ambientales. Vamos a tener intervenciones, vamos a recuperar el tiempo, vamos a tener intervenciones temáticas y a partir de ello, luego de cada segmento, que van a haber tres segmentos, va a haber un espacio para preguntas y respuestas de los participantes. No me quiero extender en esto, simplemente reiterar mi agradecimiento a todas las instituciones que han impulsado este espacio de reflexión, porque sin su apoyo y sin su colaboración hubiese sido realmente muy difícil llevarlo adelante. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Pajares por su introducción y como él bien lo mencionaba, vamos a iniciar con la disertación magistral del doctor Jorge Iván Palacio, abogado constitucionalista, docente universitario y expresidente de la Corte Constitucional de Colombia, quien nos acompaña hoy con el tema el paradigma de los derechos de la naturaleza como contribución del constitucionalismo andino al derecho internacional ambiental, el caso del río Atrato en Chocó, República de Colombia. Muy buenos días a todas y a todos. Quiero dar un fraternal saludo a Naciones Unidas Estocolmo más 50, al Parlamento Andino, a Biosfera, el doctor Eric Pajares, a la Universidad Antonio Nariño y a mi amigo Camilo Torres, a los demás organizadores de este mayor evento y a los que en este momento están conectados, así como agradecerles por darme la oportunidad de dialogar sobre unos temas tan importantes como como lo son los derechos y el respeto por la naturaleza. Es un hecho incontrovertible que los derechos de las montañas, de los páramos, de los ríos y de los animales no humanos se han venido desarrollando arduamente en las últimas décadas y Colombia no ha sido ajena a tan importante evolución. Sin embargo, como lo he dicho en múltiples intervenciones en el país, no han sido ni el Ejecutivo ni el Congreso los que han tomado la iniciativa para velar por la defensa de la naturaleza. Todo lo contrario, ese papel lo han venido realizando los jueces de la República, quienes se han ido saliendo de los esquemas tradicionales con sentencias modernas, innovadoras y creativas, y han reconocido en la práctica los derechos a nuestros ríos, a las montañas, a los páramos y a la Amazonía. Los jueces con perspectiva completamente diferentes a las concebidas históricamente han comprendido que el ambiente es un derecho constitucional fundamental y colectivo, exigible por todas las personas a través de diversas vías judiciales. El mundo se halla hoy con unos cambios climáticos extremos y exacerbados que no podemos desconocer y que deben indiscutiblemente llamar nuestra atención. No es sino observar las variaciones de la temperatura, tanto en invierno como en verano, las lluvias inclementes, los desbordamientos de los ríos, los ciclones, los huracanes y las tormentas tropicales que cuando ocurren, dejan desastres inmanejables. A diario, se ha ido perdiendo la armonía y el respeto que debe observar el ser humano respecto a la naturaleza. El problema ambiental, de una u otra manera, es conocido por todos. Es un asunto sobrediagnosticado. Muchos han sido los estudios, foros y acuerdos internacionales pendientes a proteger la naturaleza, sobre todo el agua líquido, que a diario es más escaso. A todos, aparentemente, nos importa el tema y somos conscientes del daño que hemos venido generando en nuestro planeta. Sin embargo, son muy pocos los esfuerzos reales que se hacen por la protección de los bosques, de los ríos, del agua, del aire y de los animales. Esfuerzos que adicionalmente escasean si se realiza una labor de vendeduría a los gobiernos. Así, entrando un poco más en materia y teniendo en cuenta el caso particular de mi país, Colombia, para contextualizarlos y llevarlos a entender el compromiso que existe frente a la naturaleza y a los diferentes ecosistemas que existen, si bien es cierto que nuestra constitución política no consagra expresamente los derechos de la naturaleza como sí se hallan en la constitución de Montecristi, Ecuador 2008 y Bolivia 2009, sí contiene 34 artículos relacionados directamente con el medio ambiente. Colombia posee costas sobre los dos océanos, tiene una diversidad climática inigualable, cuenta con todos los pisos térmicos existentes, posee una gran diversidad de flora y fauna y se baña por el río más largo y caudaloso del mundo, el Amazonas. Sin embargo, hoy quiero centrar su atención en una zona olvidada, marginada y sumida en una pobreza indescriptible, golpeada por uno de los fenómenos más contaminantes y que mayores peligros ha generado en nuestro país, el departamento del Chocó y su relacionamiento permanente con el río Atrato. Se puede afirmar, sin equivoco alguno, que el Chocó es una de las zonas más biodiversas del globo. Su ubicación es estratégica, posee costas sobre el Pacífico y el Atlántico, con una población del 87% de afros, 9% de indígenas y 3% de mestizos. Por su territorio, hoy corre el río Atrato, que lo pueden ver ustedes en el mapa señalado con azul, que tiene una extensión de 750 kilómetros, navegable en la mayor parte de su recorrido y desemboca en el mar Caribe. Este río ha sido el alma de múltiples comunidades que viven en toda su extensión. A su alrededor han construido su memoria. Las aguas del río Atrato y sus afluentes eran usadas para el ejercicio de las labores domésticas. A su vez, era fundamental para el desarrollo de actividades personales, como el aseo y la preparación de los alimentos. En la misma forma, era recurrido para obtener de él el agua para beber. Se obtenía el pescado para el consumo y para la comercialización. Era una vía para el transporte, así como el escenario para el desarrollo de actividades culturales. Las personas que habitan y que han habitado de manera histórica el departamento del Chocó ha sido un pueblo dedicado a la minería artesanal, a la agricultura, a la pesca y a la caza. Su gente es sencilla, cordial, sosegada, pacífica, tranquila y hospitalaria. El litoral pacífico colombiano es una región con bastante riqueza hídrica, vegetal y minera. Sin embargo, además de padecer gran abandono por parte de los órganos del sector central, entendiendo por el sector central en Colombia a los órganos ejecutivo, legislativo y judicial, y de convivir con grupos armados al margen de la ley desde los años 90, se le ha sumado otro problema más, el de la minería ilegal. Esta vértebra fuluvial se halla herida de muerte por la contaminación con mercurio, cianuro y residuos de combustibles a raíz de la extracción de oro en su cauce con dragas, dragones y retroexcavadoras, no siendo apta para el consumo. Lo anterior hay que sumarle la deforestación y la explotación de sus selvas hacen que esa zona geográfica viva en una permanente zozobra. A partir de todo lo anterior, de la asolada pobreza y la descomunal violencia, así como la ausencia del Estado colombiano, el Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna actúa en representación de varias comunidades y organizaciones sociales que residen en las riberas del río Atrato y sus afluentes con miras a obtener una protección material a sus derechos fundamentales por parte de los jueces constitucionales. La acción de tutela pretendía proteger los derechos fundamentales a la vida, a la salud, al agua potable, a la seguridad alimentaria, al medio ambiente sano, a la cultura y al territorio de las comunidades étnicas. Por lo anterior, debo expresar que la sentencia T622 de 2016, conocida como la del río Atrato, se compone jurídicamente de tres partes. Una, Estado Social de Derecho. Se enuncia que el Estado colombiano está conformado como república democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo, en la solidaridad y en la prevalencia del interés general. Dos, derechos bioculturales. Se advierte que la Constitución de 1991 tiene como uno de sus pilares la protección del medio ambiente. Tres, derechos territoriales y culturales. Se resalta que los pueblos indígenas y afrocolombianos tienen un concepto del territorio y de la naturaleza que resulta ajeno a los cánones jurídicos de la cultura occidental. Por lo que deberá ser, con estos cánones y concepciones por los que se resuelva el asunto sometido a conocimiento de los jueces. De lo contrario, la protección no sería material y las garantías fundamentales seguirían siendo desconocidas. Lo importante de esta sentencia, entre otros aspectos y para lo que interesa a esta intervención, es que el río Atrato y sus afluentes son entes vivientes que sostienen otras formas de vida y cultura. No es un solo objeto de apropiación. Es un sujeto de derechos de especial protección al cual debe protegerse, conservarse y pugnar por y restaurarse. Los efectos que se le dieron a dicha sentencia se extendieron a todos aquellos casos que se hayan afectado por la situación de hecho o de derecho que motivó la interposición de esta acción. La tutela fue concebida a los actores por la conducta omisiva de las autoridades centrales, territoriales y municipales, al no proveer una respuesta institucional idónea, articulada, coordinada y efectiva para enfrentar los múltiples problemas históricos, socioculturales, ambientales y humanitarios que aquejan a esa región y que en los últimos años se han visto agravados por la realización de actividades intensivas de minería ilegal. En línea con lo anterior, la decisión obligó a los gobiernos centrales y territoriales para que tomen determinaciones a fin de remediar tan devastadora acción de la minoría ilegal, puesto que se encontró como el principal motivo de afectación y contaminación de los afluentes del río, así como foco generador de múltiples transgresiones de los derechos de la comunidad. La parte resolutiva de dicha sentencia trae 13 órdenes que deberán cumplirse a corto, mediano y largo plazo, entre las cuales se encuentran las siguientes. Se nombran dos guardianes del río, uno de ellos en cabeza del presidente de la República, quien delegó en el ministro de Medio Ambiente y un miembro en representación de las comunidades étnicas que habitan en la cuenca del río Atrato. Se ordena a los ministerios de Ambiente, de Hacienda, de Pensa, a las instituciones de Codechocó y Corpourabá, a las gobernaciones de Chocó y Antioquia y a los municipios demandados a tomar las medidas pertinentes para descontaminar la cuenca del río Atrato y sus afluentes, los territorios ribereños, recuperar sus ecosistemas y evitar daños adicionales al ambiente en la región. Se advierte que este plan incluirá medidas como restablecimiento del cauce del río Atrato, la eliminación de los bancos de arena formados por las actividades mineras y la reforestación de zonas afectadas por minería legal e ilegal. Se ordenó también al Ministerio de Defensa, a la Policía Nacional, a la Unidad contra la Minería Ilegal, al Ejército Nacional de Colombia, a la Fiscalía General de la Nación, a las gobernaciones de Chocó y Antioquia y a los municipios demandados en conjunto con las comunidades técnicas accionantes y con el acompañamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores que diseñen un plan de acción conjunta para neutralizar y erradicar definitivamente las actividades de minería ilegal que se realicen no sólo en el río Atrato y sus afluentes, sino también en el Departamento del Chocó. Por último, se ordenó al Ministerio de Agricultura, del Interior, de Hacienda, al Departamento de Planeación Nacional, al Departamento para la Prosperidad Social, a las gobernaciones de Chocó y Antioquia y a los municipios accionados para que presenten un plan de acción integral que permita recuperar las formas tradicionales de subsistencia y alimentación en el marco del concepto de etnodesarrollo que asegure mínimos de seguridad alimentaria en las zonas que han dejado de realizarse por la contaminación de las aguas del río Atrato y por el desarrollo intensivo de la minería ilegal. Con la Providencia, las propias comunidades afectadas se han apropiado de su río y sus afluentes, tomando conciencia de que no sólo el ser humano cuenta con derechos, que su vida gira en torno a la naturaleza y no la naturaleza en torno al ser humano, por lo que será un compromiso de todos trabajar en el cumplimiento de las órdenes, las cuales deberán y están siendo objeto de seguimiento por parte de los órganos de control, toda vez que si bien pudiera parecer una sentencia altruista y con un enfoque ideal, los efectos que le fueron concedidos la hacen de obligatorio acatamiento y fundan un precedente que no puede ni deberá ser desconocido por los órganos gubernamentales judiciales. Hasta allí mi intervención. Muchísimas gracias a todos y a ustedes. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del ex magistrado Jorge Iván Palacio y a continuación damos inicio al segmento número uno llamado comprensiones sobre sostenibilidad, crisis ecológica, planetaria y derechos emergentes, evoluciones en las políticas globales a partir de la conferencia de Estocolmo de 1972. 72. Al respecto, se dirige a ustedes a continuación el doctor Eduardo Calvo, miembro del consejo directivo ejecutivo del panel intergubernamental de cambio climático IPCC, experto en la ciencia del clima. El tema que va a tratar es cambio global y sostenibilidad planetaria retrospectiva de la conferencia Estocolmo 1972. Buenos días, muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer la amable invitación que nos fue generada para participar en este evento el día de hoy. Bueno, si nosotros vamos a 1972, podemos encontrarnos que en ese momento la humanidad comienza una reflexión que se había dado por varios hitos que ocurrieron en los años sesentas. En los años sesentas, en primer lugar, tuvo una publicación, el libro La Primavera Silenciosa de la bióloga Rachel Carson en los Estados Unidos, nos llevó a considerar los terribles efectos de los plaguicidas. Además, en Europa, el Club de Roma comenzó a advertir que los patrones de crecimiento, tanto demográfico como económicos, no eran sostenibles en las futuras décadas. Esto lleva a que la UNESCO en 1967 decida crear este neologismo de medio ambiente que llevaría a que Naciones Unidas en 1970 le encargue al país más contaminado por la contaminación proveniente de la lluvia ácida, que era Suecia en ese momento, le encarga la organización de la conferencia sobre el medio ambiente humano. En esa conferencia se vio la situación de la humanidad en ese momento, una confrontación que era tanto entre el bloque del Atlántico Norte, está ahora tan mencionada en este último año, organización del tratado del Atlántico Norte, liderada por Estados Unidos y las potencias occidentales y algunos países asiáticos que se alineaban a esta esfera fuera de estar geográficamente de ella, como es el caso de Japón, Australia, Nueva Zelanda. Y por otra parte, el entonces otro bloque socialista, que pues se siguió junto con la Unión Soviética, a pesar de que todavía subsisten una serie de países gobernados por ideas y partidos comunistas en el mundo. Bueno, al mismo tiempo, en esa época, lo que se veía era una confrontación norte-sur, esta confrontación norte-sur, pues lo que mostraba era dos estilos de vida y dos quejas entre dos formas de ver el mundo. Por un lado, por un lado, el norte reclamaba que en el sur el crecimiento demográfico era muy grande y las potencias del sur, encabezadas por países como la India, reclamaban al norte. El problema no es que los humanos seamos muchos, es que ustedes consumen mucho y de esta manera criticaban el modelo consumista de las sociedades industriales y de los países desarrollados. Y desde esa época ya comenzamos a ver esta preocupación, primero, por el medio ambiente que se caracterizó en el eslogan de esa reunión, una sola tierra. El problema es que sí, durante más de medio siglo, somos conscientes de que tenemos una sola tierra, pero el nuevo eslogan que fue el del desarrollo sostenible en 1987, nos llamaba a la reflexión y nos pedían que cambiáramos de una sola tierra a un solo mundo. Y esto, desafortunadamente, no se ha logrado, pese a que hoy en día contamos con una serie de convenios internacionales, tanto los convenios de ríos sobre cambio climático, diversidad biológica, combate contra la desertificación y la sequía, los convenios que regulan la contaminación química, como los de Basilea, Estocolmo, Rotterdam, y además ya más recientes instrumentos legales, como es el caso del convenio de Minamata, que pretende regular el mercurio. Pues todos estos instrumentos legales nos han permitido avanzar a tratar de tomar una acción legal, pero desafortunadamente, y el caso más evidente y notorio es el del cambio climático, no ha surgido la cooperación internacional que se esperaba, y que es además extremadamente necesaria. Esta cooperación internacional que demandaría de verdad una acción en la que los países países del norte ayudaran a los países del sur a salir de la pobreza y a que los diversos modelos políticos e ideológicos del mundo superaran la fase de confrontaciones en pro de mantener el equilibrio ecológico, es todavía en el año 2022 un red. El próximo año, en 2023, tenemos que medir, calibrar cuál ha sido el avance en la implementación del Acuerdo de París firmado con tantas esperanzas en el año 2015. Desafortunadamente, ya vemos que este reporte de calificaciones va a ser insatisfactorio. No se han logrado en la mayoría de los países, y más bien ahora por las circunstancias políticas, con los múltiples bloqueos económicos a diversos países, en este año en especial a la Federación Rusa, y el conflicto bélico entre la Federación Rusa, ya mencionada, y Ucrania, pues estamos viendo que aún en aquellos países que habían tomado una serie de medidas de lucha contra el cambio climático, como el Reino Unido, de la Gran Bretaña, de Irlanda del Norte, el Reino de los Países Bajos, o la República Federal de Alemania, en todos ellos se está retrocediendo en la lucha contra el cambio climático, se está dando mayor tolerancia al uso del peor de los combustibles fósiles, el carbón mineral, y todo en afán de no consumir combustibles menos contaminantes como el gas e incluso el petróleo, porque estos provienen del origen ruso. Entonces, lo que estamos viendo es que necesitamos una profunda reflexión en la que la América Latina, y aprovecho para felicitar a Colombia por haber culminado su fiesta democrática este domingo, tiene que tratar de ubicarse ya en un mundo en el cual, por un lado vemos una gran confrontación entre potencias del hemisferio norte, y nosotros tenemos que brindar una reflexión desde el sur, en donde indiquemos que estamos por la vida, por el medio ambiente, y por una armonía entre culturas y países. Bueno, esas serían las reflexiones, no me quiero extender más, esto daría para una charla mucho más larga, pero quiero reiterar el agradecimiento por la invitación recibida. Muchas gracias. La interpretación del doctor Eduardo Calvo, y a continuación le doy la palabra a la doctora Constanza Prieto, directora legal para América Latina del Air Law Center, con su ponencia entre la Declaración de Estocolmo 1972 y la Carta de la Naturaleza 1982, la Emergencia de los Derechos Humanos Ambientales y su Interrelación con los Derechos de la Naturaleza. Antes de la intervención de la doctora Constanza Prieto, le doy la palabra al doctor Eric Pajares, quien va a hacer un comentario de unos minutos. Muchas gracias, muy brevemente. Solamente para hacer un pie de página a la intervención del doctor Jorge Iván Palacio, expresidente de la Corte Constitucional de Colombia, habría que referir que el doctor Jorge Iván Palacio contribuyó a la revolución del derecho internacional ambiental con esa sentencia, que le reconoce derechos legales al Riva Trato. Es una contribución del constitucionalismo andino, más allá de que en los debates en el derecho internacional se refiera que el tema de los derechos de la naturaleza es una emergencia del sur global. Ciertamente es una emergencia del sur global, pero que tiene un nacimiento muy preciso en la región andina. Y en relación a la intervención del doctor Eduardo Calvo, que ha sido mi jefe en Conservation International en Perú, y que es un gran amigo, yo solamente quiero subrayar que Eduardo es de ese grupo de latinoamericanos valiosos, que contribuye a los debates globales sobre la crisis climática, y que ha sido parte del equipo del panel intergubernamental de cambio climático que recibió el Premio Nobel de la Paz por las investigaciones que realiza y las contribuciones que realiza el IPCC en materia de cambio climático. Gracias. Gracias a usted, doctor Pajares, por sus comentarios. Y a continuación, entonces, los dejo con la doctora Constanza Prieto con la ponencia previamente presentada. Hola, buenos días a todos. Agradezco mucho la invitación a participar en este evento que forma parte de la conmemoración de los 50 años de la declaración de Estocolmo de 1972. Voy a ver si puedo compartir mi presentación. Gracias. No sé si se puede ver, la verdad. La visualizamos en pantalla. Ok. Bueno, muchas gracias. Bueno, mi temática es poder hablar sobre, en el fondo, sobre estos dos instrumentos, Estocolmo de 1972 y la Carta de la Naturaleza de 1982, la emergencia de los derechos ambientales y la interrelación de los derechos de la naturaleza. Bueno, lo primero que quisiera decir es que, bueno, como bien sabemos y como algunos exponentes ya lo han señalado, Estocolmo 1972 fue un evento histórico. Fue la primera conferencia de Naciones Unidas que convocó la reflexión sobre el medio ambiente y no solo eso, fue quizá la piedra, o sea, el punto de partida sobre el derecho medioambiental internacional. Y de esa conferencia surgió la declaración de 1972, la cual tenía como misión en el fondo dar los primeros lineamientos sobre los primeros lineamientos sobre qué las naciones querían hacer con respecto, o cuáles eran los lineamientos generales sobre cómo iban a abordar los conflictos medioambientales globales. No por el contrario, pero 10 años siguientes surge la Carta de la Naturaleza, que tiene una aproximación distinta a la declaración de Estocolmo, y bueno, son dos instrumentos que están y conviven dentro de la esfera internacional, y la pregunta que podemos hacernos es cómo estos dos instrumentos en el fondo se relacionan en el ámbito internacional. Y el ejercicio que quiero hacer en esta ponencia es, en el fondo, observar cómo América Latina en el fondo ha interceptado estas dos perspectivas a través de su desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y también su desarrollo normativo constitucional y legislativo de sus países. Como dije, son dos instrumentos distintos. La declaración de Estocolmo es una declaración que claramente tiene un mayor enfoque antropocéntrico, tiene un carácter en donde el medioambiente tiene más bien un carácter instrumental, en donde los recursos naturales son vistos, es como una fuente, el medioambiente es visto como una fuente de recursos naturales, en donde se abastece las generaciones presentes y las futuras, y por lo tanto se busca proteger, se pone énfasis en el desarrollo humano, a través de esta declaración se sientan las bases para el derecho a un medioambiente sano, y también otros derechos ambientales y otros principios ambientales, y se desarrolla también a partir de aquí el programa Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Por el contrario, diez años después, la Carta de la Naturaleza tiene un enfoque distinto, se hace un llamado a que las naciones tengan una concepción distinta del medioambiente, que se haga una declaración con un enfoque ecocéntrico, se busca que las entidades naturales se reconozcan con un valor intrínseco, a vivir, que los seres humanos vivamos en armonía con la naturaleza, que se respete los límites naturales, y tiene como objetivo la protección y la conservación. El reconocimiento de los valores intrínsecos de las entidades naturales, y también a través de esta carta, también se abre la puerta para el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Y posteriormente, en el año 2009, también a través de esta carta, se empieza a generar el programa de armonía con la naturaleza de Naciones Unidas. El derecho a un ambiente sano es quizá uno de los elementos más importantes que recogemos y de la herencia que proviene de Estocolmo de 1972, y no lo recoge, o sea, no lo señala con estas palabras, no es el derecho a un medioambiente sano, él habla del derecho a vivir en condiciones adecuadas, sin embargo, posteriormente se desarrolla como el derecho a un medioambiente sano, y es quizás el derecho económico, social y cultural de mayor acogida a nivel internacional, más del 80% de las naciones lo han adoptado, y ha generado que se ha priorizado en muchas constituciones como un mandato a priorizar el medioambiente, y también el surgimiento de otros derechos ambientales para alcanzar el medioambiente sano no solo se requiere de este reconocimiento, ya sea constitucional o legislativo, sino que se requiere de otro tipo de derechos como procesales, como acceso a la información, acceso a la educación ambiental, acceso a la justicia, o otros derechos de carácter sustantivo, como por ejemplo, el desarrollo de estudios de impacto ambiental, el desarrollo de principio preventivo, precautorio, y también la Corte Interamericana de Derecho Humano ha dicho que el derecho a un medioambiente sano, en general, es la línea base para el desarrollo de otros derechos autónomos, como el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y psíquica, es decir, el derecho a un medioambiente sano es una herencia extremadamente potente de lo que fue Estocolmo, de la creación de Estocolmo del año 72. Como vemos, esto es un enfoque basado en los derechos humanos, es un enfoque basado en el hombre, es un enfoque ecocéntrico. ¿Y qué pasa un poco, en qué queda esta Carta de la Naturaleza que tenía un enfoque ecocéntrico? Bueno, en eso tenemos la experiencia de Latinoamérica, Latinoamérica es un país que ha ido acogiendo nuevas perspectivas en cuanto al derecho ambiental, y muchos países de Latinoamérica han acogido los derechos de la naturaleza, el primero fue Ecuador, luego Bolivia, pero se han sumado muchos más, se han sumado México, se ha sumado ahora Panamá, Chile también lo está discutiendo, bueno, Colombia, entre otros. ¿Y qué significa? Significa que han adoptado derechos inherentes, que han reconocido que la naturaleza tiene una voz propia, que han reconocido que el Estado tiene la obligación de respetar también los valores inherentes de la naturaleza y los límites naturales de la naturaleza. ¿Y qué es un poco lo novedoso y cómo se une esta declaración de Estocolmo y esta nueva perspectiva? Es precisamente el derecho al medio ambiente sano, que es un puente entre los derechos humanos y entre los derechos de la naturaleza, y lo hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de su opinión consultiva del año 2017, que dice que el derecho al medio ambiente sano no solo se debe interpretar en su dimensión de derecho humano, sino que se debe entender que tiene una dimensión ecológica y que básicamente es un derecho autónomo y que la naturaleza es titular de ese derecho y que se debe proteger sus intereses propios y autónomos y con independencia de los intereses de los seres humanos. Y eso abre la puerta para el reconocimiento de los derechos de la naturaleza en diversos países de Latinoamérica, debido a que la mayor parte de los países de Latinoamérica reconocen el derecho a un medio ambiente sano. Y por lo tanto, al abrir esta dimensión ecológica, también se abre la posibilidad de reconocer los derechos de la naturaleza y por lo tanto se abre este puente entre ambas dimensiones y se abre este puente Estocolmo y la Carta de la Naturaleza del año 82. Aquí vemos, siento que está en inglés, pero tengo en el fondo esta imagen en donde podemos ver que los derechos humanos se conectan a través del derecho medio ambiente sano con los derechos de la naturaleza y a su vez los derechos de la naturaleza se ejercen a través de los derechos bioculturales y los derechos bioculturales a través de los derechos de la naturaleza, los que permiten a su vez la participación de la sociedad civil. En un caso, como lo comentaba el juez Jorge Palacio, los derechos bioculturales en el caso del ruido a trato son la fuente y la medida también de los derechos de la naturaleza. El reconocimiento y el ejercicio de los derechos bioculturales permiten a su vez el ejercicio y la implementación de los derechos de la naturaleza y viceversa. Entonces, finalmente, la implementación de derechos humanos, de derechos medio ambiente sano, de los derechos de la naturaleza, en el fondo permiten un todo armónico y permiten el puente entre estas dos declaraciones. Y creo que la Corte Interamericana ha permitido tender el puente y ha permitido la interacción entre estos dos instrumentos. Bueno, como ya les dije, muchos países no solo de Latinoamérica, sino del mundo han adoptado los derechos de la naturaleza. Quisiera manifestar lo transformativo que son los derechos de la naturaleza como instrumento jurídico. Permiten un cambio de lenguaje, de un lenguaje antropocéntrico a un lenguaje ecocéntrico. Parten con un cambio de valores, pero también es un mandato legislativo. Primero, en los países que han adoptado constitucionalmente, es un mandato constitucional a priorizar a través de sus autoridades administrativas, judiciales y legislativas, la naturaleza y a establecer mayores estándares de protección, transforma la naturaleza de objeto de derecho a sujeto de derecho y también crear responsabilidad. No solo hay que reconocerlo desde una parte de derechos, sino también crear responsabilidades al Estado y a la sociedad en general y permite desarrollar o cambiar esta relación con la naturaleza. Esto, como más sin cuenta, habla de resetear la relación con la naturaleza y creo que los derechos de la naturaleza son un mecanismo transformativo que permite ejercer esa función. En países como Ecuador, en donde los derechos de la naturaleza están mucho más avanzados y están en una etapa de implementación en donde se han ido especializando, se han creado legislaciones secundarias, en donde ha existido también la creación del derecho específico de ríos, de los manglares, de los bosques, incluso de áreas marinas protegidas como Galápagos, en donde se ha implementado también a nivel de gobernanza, en donde también se aplican los derechos de la naturaleza. Y también se han ido aplicando los derechos de la naturaleza a nivel internacional, en la IUCN, en la resolución número 100, en la FAO, ahora en Estocolmo, más en cuenta también se estuvo discutiendo los derechos de la naturaleza. Y en el marco post-2020 de la Convención de la Diversidad Biológica, también se está discutiendo introducir ese lenguaje. Entonces, como vemos, desde el derecho al medio ambiente sano, hasta ahora existen puentes, no son instrumentos que están separados, sino que han evolucionado en una interpretación progresiva, que han hecho las Cortes supranacionales, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y yo creo que va a seguir progresando, especialmente a través del derecho internacional, que juega un rol muy importante, como lo hemos visto en Estocolmo del año 72, y como lo seguimos viendo en la actualidad y a través de esta plataforma también. Muchas gracias. Muchas gracias, Constanza. Queremos agradecerte a ti y al equipo jurídico, al equipo legal del Earth Law Center para América Latina por la labor que vienen promoviendo en la región. Habría que señalar que el Earth Law Center Latinoamérica ha promovido proyectos legislativos donde se han interpuesto acciones judiciales en México, en Chile, en Ecuador, en Colombia, en Uruguay, en Panamá, en Perú, entre otros países, y dentro de sus principales resultados se encuentra la reciente Ley de Panamá sobre los derechos de la naturaleza y la inclusión de los derechos constitucionales en el Estado de Oaxaca en materia de derechos de la naturaleza, así como la inclusión del capítulo relativo a derechos de la naturaleza en el proyecto de constitución que se viene actualmente debatiendo en Chile. Muchas gracias, Constanza, por tu intervención y por el apoyo que ha dado el Earth Law Center a este evento paralelo. Gracias. Gracias a la doctora Constanza y a los comentarios del doctor Pajares. A continuación, los dejo con la intervención del vicepresidente del Parlamento Andino por Ecuador, el honorable Paul de San Blanco Añadas, quien se dirige a ustedes con la ponencia La influencia de la declaración de Estocolmo en las políticas ambientales de los países andinos. Visiones sobre nuestro futuro común. Muchas gracias, Camila. Bueno, quiero empezar diciéndoles que a lo largo del tiempo y a nivel global hemos visto modelos de desarrollo totalmente caducos que han derivado en pobreza, desigualdad y en degradación y vulneración del medio ambiente. Es por eso que es necesario que vayamos a un modelo de desarrollo sostenible que garantice las necesidades de las generaciones presentes, pero sin dejarla a un lado y procurando no poner en riesgo los recursos y que las futuras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, también puedan garantizar sus necesidades. Para eso es necesario y este desarrollo sostenible exige que exista más equidad y esta equidad tiene que desarrollarse también garantizando a los grupos más vulnerables. Y esta equidad requiere también de la voluntad política y esta voluntad política, voluntad política para el cambio. Con este preámbulo voy a dar inicio a mi presentación. Primero que nada agradeciendo a Eric Pajares de Biosfera, a todos los expertos y al público presente que me ha permitido el día de hoy estar aquí y expresarles lo que viene haciendo el Parlamento Andino en todos sus marcos normativos. Por favor, paracemos con la presentación, Camilo. ¿Estamos? Listo. El título de mi presentación es La influencia de la declaración de Estocolmo en las políticas ambientales de los países andinos, visiones sobre nuestro futuro común. La declaración de Estocolmo de 1972 tiene como un antecedente la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano y la declaración de Estocolmo que se realizó en este año, en donde se establecieron 26 principios y colocó a las cuestiones ambientales en el primer plano de las preocupaciones mundiales. Marcó el inicio de un diálogo entre los países industrializados y en desarrollo, sobre el vínculo entre el crecimiento económico, la contaminación del aire, el agua y los océanos, además del bienestar de las personas de todo el mundo. Uno de los principales resultados de la conferencia de Estocolmo fue la creación del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente NUMA. Sentó la base para realizar varias recomendaciones y líneas de acción que posteriormente han sido acogidas en las declaraciones de pactos mundiales por el medio ambiente, como la Conferencia de Río, el Protocolo de Iquioto, el Convenio sobre Biodiversidad, el Acuerdo de París, entre otros. ¿Por qué defender la naturaleza en la región andina? Los países de la CAN sustentan sus economías en la explotación de los recursos naturales, lo cual genera un futuro, en el futuro, graves afectaciones al medio ambiente. En la región andina, esto es muy importante, tenemos el 30% de los recursos hídricos del mundo y el 20% de la biodiversidad mundial. La pobreza, la inequidad, son factores que influyen en las problemáticas ambientales de los países de la CAN. Urge en la región andina medidas de prevención, conservación y restauración ambiental, especialmente debido a los principales impactos negativos de las actividades extractivas. En la región andina, los suelos agrícolas y la deforestación han provocado la pérdida de gran parte de sus reservas naturales y puesto en peligro una importante parte de su biodiversidad. El Parlamento andino y su rol en la protección de la naturaleza y el cambio climático. En el contexto de la crisis ambiental mundial, el Parlamento andino ha emitido marcos normativos relacionados que recogen las líneas de acción y principios de la Declaración de Estocolmo de 1972. Entre estos tenemos los principales y más actuales, que es el Pacto Andino para la Defensa de la Naturaleza y el Marco Normativo por los Derechos de la Naturaleza, entre otros. Asimismo, tenemos marcos normativos aprobados, como es el cambio climático, eficiencia energética, desarrollo urbano sostenible, entre otros. Y nos vamos a hacer más que nada énfasis de los dos primeros. El Pacto Andino para la Defensa de la Naturaleza. Esta es una propuesta que se realizó para construir una verdadera agenda verde nacional y global de políticas públicas orientadas hacia la transición sostenible, sustentable y amigable con el ambiente. Esto exige, sin duda, no solo una profundización y debate sobre estos temas, sino también la construcción de una normativa que nos permita avancear hacia una verdadera acción climática. La Tierra nos está mandando un mensaje claro. Necesitamos medidas urgentes y ahora somos la primera generación que siente las consecuencias del cambio climático y la última que tiene la oportunidad de hacer algo para detenerlo. En ese contexto, nosotros hemos venido trabajando al mismo tiempo que otras organizaciones. Está el Pacto Verde Europeo, está el Pacto Verde Global, que tienen diferentes ámbitos de acción. Nosotros tenemos más que nada que prevenir y conservar, más que ellos tienen que restaurar todo el daño que han venido haciendo en todo el transcurso de este tiempo. ¿Qué es el Pacto Andino para la Defensa de la Naturaleza? Contiene procedimientos, mecanismos y una política pública para garantizar la protección y el equilibrio de los sistemas de vida, de los derechos de la naturaleza, la construcción de una cultura biocéntrica y que garantice más que nada y que se vea de una manera, que vea al planeta como el centro de todo y no al humano como parte o como centro de la naturaleza. Exhorta a las instituciones gubernamentales, al sector privado, académico y a la ciudadanía en general para implementar y debatir recomendaciones establecidas en las líneas de acción de este pacto. Solicita a los órganos legislativos de los países andinos realizar las reformas constitucionales y legales necesarias para reconocer, garantizar y proteger los derechos de la naturaleza. ¿Cuáles son los ejes del pacto andino para la defensa de la naturaleza? El primer eje y uno de los ejes más importantes es la educación ambiental. Tenemos que procurar en nuestros países tener el modelo de educación formal y no formal. La educación formal es la que conocemos todos, las materias tradicionales, matemáticas, historia, entre otras. Pero la educación no formal, que tiene que ver con la educación sexual y reproductiva. Estamos viendo que, por ejemplo, en mi país tenemos la población ha crecido desmedidamente. Somos del país más poblado en situación a su extensión territorial. Esto ha generado que las zonas urbanas y rurales crezcan en desmérito de las zonas del medio ambiente, de las zonas donde está la biodiversidad y donde está la naturaleza. Asimismo, también, como hacer conciencia a los niños de la protección que debemos tener del consumo de los recursos, y de cambiar a una matriz de la matriz productiva a una más sostenible. La preservación y restauración de los ecosistemas y biodiversidad. En ese sentido, tenemos las áreas protegidas por el Estado y también protegidas por los privados, que necesitan y requieren también de recursos para esta protección, y que vemos que estos recursos no llegan de manera adecuada. Así mismo, tenemos la transformación industrial digital y sostenible. Tenemos la transición a una movilidad y transporte más verde. Hay varios ejemplos alrededor del mundo. En mi país, en el Ecuador, en Guayaquil, hay modelos de los cuales me siento orgulloso de conocer. Hay movilidad, por ejemplo, hay buses de la compañía SAUCIN, me parece que es todo eléctrico. Estamos empezando a cambiar esa matriz a una transición de movilidad más y un transporte más verde, utilizando métodos y transportes alternativos. Por ejemplo, en Bolivia, tienen el triférico, que es un modelo de transporte que es amigable con el ambiente, que no produce daños al medio ambiente. Y pues también tenemos que otro eje es los saberes ancestrales. Nosotros tenemos en nuestra región culturas milenarias que tienen saberes importantísimos para la protección de la naturaleza, como por ejemplo son las maderas, la manera en cómo ellos realizan sus sembríos, como por ejemplo las mesetas que procuran manejar de manera adecuada, por ejemplo, el riego y la utilización del agua, entre otras cosas, la gestión de ordenamiento de ecosistemas urbanos, la transición a energías límpicas y eficiencia energética, gestión integrada de residuos y lo más importante, el financiamiento. Sin financiamiento no hay política pública que pueda llevarse a cabo. ¿Qué busca el marco normativo para los derechos de la naturaleza? Este es el otro marco normativo que tenemos. Dejar atrás del modelo antropocéntrico y dirigirnos a un modelo más biocéntrico, es decir, que el hombre deje de ser el eje de todo y más bien la naturaleza el centro de todo y el hombre parte de la naturaleza, garantizando que la naturaleza adquiera la calidad de sujetos de derecho y buscando fundamentalmente su protección y restauración. Incentivar la participación ciudadana como un eje fundamental en la efectividad de los derechos de la naturaleza, además del rol del Estado como garantista de la misma. Empoderar a los ciudadanos individual y colectivamente del deber y el derecho de exigir el cumplimiento de estos derechos. Promover un ambiente sano y sostenible mediante la recuperación y conservación de la naturaleza, especialmente de la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas. Preservación y recuperación de los saberes ancestrales, prevención y mitigación frente a los impactos negativos de los desastres naturales, humanos, ecológicos, entre otros. Lineamientos estratégicos de acción del marco normativo de los derechos de la naturaleza. Gobernanza, transformación cultural, conservación y restauración de ecosistemas, justicia ambiental, financiamiento, mitigación de los impactos de las actividades humanas sobre los ecosistemas, zonas protegidas y las especies en vía de extinción. El momento es ahora. Cada uno de nosotros nos enfrentamos a una elección para darle la vuelta a la página y poner toda nuestra fuerza no en el pasado, sino en el presente. O seguimos con una actitud de separatismo, guerras ideológicas y económicas como de costumbre, o hacemos los cambios necesarios para evitar una catástrofe que promete la extinción de todas las especies de nuestro planeta. Tenemos que avanzar y liderar todos los retos para hacerle frente al cambio climático, resguardando la dignidad humana, la paz y la seguridad. Pero no lo vamos a hacer solos, lo vamos a hacer juntos, todos los países de la región andina y el mundo. Antes de concluir, quiero hacer un llamado. Mi país ahorita está viviendo una grave crisis como uniano de conmoción social por la paz, por el diálogo, porque se respeten los derechos humanos, para que a través del diálogo las partes puedan llegar a consensos y que estos consensos se cristalicen. Gracias por ver el video. Gracias. 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 al doctor Jorge Iván Palacio que nos acompañó con su disertación magistral hace un momento. Muchas gracias, Estocolmo. Su impacto en las políticas de sostenibilidad ambiental en América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Muy buenos días con todas y con todos. Es para mí un verdadero honor estar con ustedes hoy virtualmente en este evento tan importante de Guaranía de la Tierra y de Justicia Interespecies organizado en el marco de Estocolmo Más 50. Saludo a las autoridades presentes, al señor presidente del Parlamento Andino, así como al público presente y a tantos colegas y amigos que nos han estado acompañando y que nos volvemos a encontrar en un nuevo espacio de reflexión. Es para mí de verdad muy grato estar compartiendo este momento. Y a nombre de la CEPAL y de la Secretaría de la Acuerdo de Escazú también les agradezco por la invitación. Este evento es realmente un evento muy oportuno porque se realiza un día después del solsticio de invierno, un día de los pueblos originarios en Chile y un momento para celebrar que el sol se acerca a la tierra y que comienza el tiempo de una nueva siembra, pero también para poder reconocer la sabiduría y el valor de la cultura ancestral en el cuidado y la preservación de la naturaleza. El objetivo de mi presentación va a ser analizar cómo se señalaba el Acuerdo de Escazú desde la óptica de la Declaración de Estocolmo. Se tratan de dos instrumentos que cronológicamente pueden parecer distantes entre sí, pero que, si miramos más profundamente, tienen, como ocurre en el solsticio, si me permiten ese símil, una cercanía creciente. En definitiva, Estocolmo sienta las bases de lo que hoy día es Escazú. Voy a compartir una breve presentación, si me lo permiten, y ahí me confirman si lo están viendo para poder facilitar el seguimiento de la presentación. Antes de adentrarme en la materia, por lo tanto, permítanme contarles brevemente del Acuerdo de Escazú para conocimiento público, sobre todo para aquellos que no hayan estado tan familiarizados con él. El Acuerdo de Escazú es el nombre corto del Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Como ven ustedes en pantalla, fue adoptado en la República de Costa Rica el 4 de marzo de 2018 y entró en vigor el año pasado, en abril de 2021, precisamente el Día de la Madre Tierra. Es un tratado único por varios motivos y aquí les listo algunos. Es el único que emana de Río Más 20. Es el primer tratado regional ambiental de América Latina y el Caribe. Es el primer tratado en el mundo que contiene disposiciones vinculantes sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales y también es un tratado que fue bastante innovador en cuanto a su redacción porque fue transparente, fue abierto y involucró al conjunto no solo de representantes estatales sino también de otros actores de la sociedad que pudieron aportar en igualdad de condiciones. Está abierto a los 33 países de la región, contamos con 24 signatarios y tres estados parte. El último en sumarse ha sido el Estado de Chile que precisamente depositó en Nueva York el día de ayer pero con fecha de la semana pasada su instrumento de adhesión con lo cual estamos también de celebración por ese motivo. Es un acuerdo que como saben es procedimental versa sobre tres derechos información, participación y justicia pero su génesis se basa en el reconocimiento de que estos derechos son precondiciones básicas para nuestros sistemas democráticos y también son fundamentales para garantizar la gestión y la protección ambiental y para el desarrollo sostenible. Si bien solemos situar los orígenes de Escazú en Río Más 20 porque es el momento en el que todo el proceso partió aquí en la región o incluso más primigeniamente en Río 92 donde se adopta el principio 10 de la declaración de Río que lo desarrolla los verdaderos cimientos de Escazú los encontramos en el año 72 en Estocolmo. Estocolmo como saben es uno de los hitos jurídicos más importantes en materia de medioambiente aunque es una declaración jurídicamente no vinculante se considera que sienta estas bases institucionales y estratégicas de protección del medioambiente a nivel internacional y ha inspirado múltiples avances y acuerdos multilaterales que existen en la actualidad incluyendo la cuerda Escazú y ya lo señalaba también Eduardo anteriormente otros tratados que han emanado en este proceso. La declaración de Estocolmo representó por lo tanto ese primer intento de forjar un acuerdo básico de cómo preservar y mejorar el ambiente humano y aumentó de forma drástica esa conciencia social sobre los problemas ambientales. Algunos de sus principios los 26 principios que contiene son más aspiracionales mientras que otros son más perceptivos y orientados a las políticas pero en todos ellos encontramos un vínculo particular con el bienestar de los seres humanos y de las generaciones futuras y también nos ofrece o nos aborde nos plantea la posibilidad de abordar el ambiente desde las otras dimensiones de lo que llamamos hoy día desarrollo sostenible es decir la dimensión económica y social. Ahora bien la relación de Estocolmo con Escazú no sería completa sin el desarrollo que ha habido en lo que llamamos democracia ambiental que son los tres derechos que trata el acuerdo de Escazú e incluso me remontaría un poquitín antes al año 45 con la carta de las Naciones Unidas donde ya tenemos unos esbozos importantes de lo que sería una gestión participativa del ambiente. Si se fijan como parte la carta de las Naciones Unidas introduce la noción de pueblo nosotros los pueblos no se ciña nosotros los estados sino que ya trata de englobar a un espectro un poco más amplio y también la carta de las Naciones Unidas incluye consultas con otros actores para poder diseñar políticas si bien a partir de aquí y como ven en la pantalla también hemos tenido desarrollos importantes fundamentalmente el principio desde la declaración de Río que les señalaba y Río más 20 así como la agenda 20-30 que se aprobó en 2015 y por último el acuerdo de Escazú si miramos más en detalle de hecho la relación entre el acuerdo de Escazú y la declaración de Estocolmo vemos que el propio acuerdo de Escazú reconoce los avances que supone este hito en la historia ambiental se reafirma en el preámbulo todos los principios de la declaración del 72 también se recuerda la declaración junto con otra serie de instrumentos internacionales y ya mirando propiamente a los principios de Estocolmo y Escazú vemos algunos de los elementos que también se señalaban anteriormente por Constanza y por otros panelistas vemos un fuerte reconocimiento del ser humano por tanto ese vínculo con los derechos humanos y el ambiente vemos también la inclusión de la dimensión intergeneracional así como la noción de desarrollo sostenible que les señalaba por último a continuación el principio 19 de Estocolmo hace un paralelismo muy importante con lo que hoy sería el acceso a la información porque si ustedes leen ese principio 19 se refiere a la educación a la concientización y a la atención a las personas más vulnerables y en concreto llama a una opinión informada una opinión pública bien informada y a una conducta de los individuos de las empresas y de colectividades es decir esto es en esencia escasú transparencia fomentar el improduclamiento una opinión que sea informada por la ciencia en la que todos seamos partícipes de un desarrollo sostenible y junto con esto también encontramos en Estocolmo el principio 21 el principio de soberanía permanente de los estados que luego se refiere en el principio 2 de Río y también está en escasú así como el principio 22 y 23 que refieren a temas ligados a justicia y a la adecuación al contexto local pero si me permiten quizá el que puede ser el detonador de escasú si es que y paramos bien fino sería el principio 24 que es el que ha inspirado más los acuerdos multilaterales ambientales lo que señala este principio es que todos los países con independencia del tamaño deban ocuparse con espíritu de cooperación y en pie de igualdad de las cuestiones internacionales relativas al ambiente y por lo tanto para ello es fundamental cooperar mediante acuerdos multilaterales y otros medios apropiados para poder reducir eliminar evitar eficazmente los daños perjudiciales que se están causando sobre el ambiente de ahí que podemos situar en el principio 24 uno de los gérmenes del acuerdo de escasú después de este contexto daría paso a una segunda parte de mi intervención que sería más centrarme en cuál ha sido el impacto del acuerdo de escasú a la luz de los antecedentes que les comentaba y sobre todo en el contexto actual cómo estamos fomentando a través del acuerdo de escasú la sostenibilidad ambiental lo que hace escasú es básicamente construir un camino un camino que genere confianza que aporte mecanismos para poder relacionarnos todos los actores de mejor manera para proteger el medio ambiente y para lograr el objetivo final que es ese desarrollo sostenible cooperando no sólo a nivel horizontal sino también vertical y para ello si ustedes ven cada uno de los derechos sobre los que versa el acuerdo de escasú información participación o justicia verán que hay elementos importantes que van a contribuir a este fin con acceso a información vamos a obtener esa mejor información para científica técnica también jurídica para poder tomar las mejores decisiones decisiones que son basadas en la evidencia en cuanto a la participación escasú ofrece reglas y marcos claros para poder construir consensos para generar esa confianza esa cohesión de forma que también demos más cumplimiento más y mejor cumplimiento a los estándares que se encuentran a nivel nacional e internacional y en cuanto al acceso a la justicia el acuerdo de escasú ofrece herramientas para aquellos administradores de justicia para poder fallar de mejor manera mediante el debido proceso mediante mecanismos para la remediación la prevención y la reparación del daño un fortalecimiento institucional también en este ámbito el acuerdo de escasú también lo que hace es fortalecer el estado de derecha ambiental en un contexto que sabemos es complejo en la región de américa latina y el caribe lamentablemente somos la región más peligrosa para ejercer el ambiente las últimas cifras disponibles de las que contamos son de 2020 que se publican un año después en 2021 por lo tanto tendremos que ver ahora en 2022 si es que se mantiene esta tendencia pero claramente ha ido aumentando el número de asesinatos si ustedes ven en 2019 teníamos 212 en 2020 tenemos 227 y de estos un tercio afectan a pueblos indígenas y también a funcionarios del estado guardaparques 28 de estos asesinatos han sido personas que precisamente tienen encomendada la función de velar por el cumplimiento de la ley en el territorio también esto ha venido acompañado de una tendencia que ha sido preocupante en cuanto a indicadores de estado de derecho y aquí ven uno de los indicadores que he tomado yo en el que se ha empeorado también algunos de esos criterios en los últimos años actualmente en 2021 si contamos con esa cifra y en el 64% de los países de la región hemos tenido un retroceso sin embargo esto contrasta con lo que Escazú ofrece que es una correlación positiva entre estado de derecho y desempeño ambiental que ustedes ven ahí en la pantalla a mayor estado de derecho mejor desempeño ambiental y también me atrevería a decir mayor progreso desarrollo en el resto de ámbitos del desarrollo sostenible Escazú también lo que hace es prevenir la conflictividad y el combate a las actividades informales y legales y esto también hemos visto en la región que es un importante problema que afecta a la práctica totalidad de los países ven en el mapa en pantalla cada puntito es un conflicto y básicamente podemos dibujar la cordillera de los Andes con esos puntitos ligados fundamentalmente a actividades extractivas y en la explotación de los recursos naturales también tenemos actividades ilegales que ocurren en territorios donde son escasamente poblados o donde hay un control escaso del poder legislativo judicial y ejecutivo de ahí que se haga necesario fortalecer esas instituciones para poder enfrentar de manera adecuada estos desafíos lo que ofrece Escazú no solo es mediante información y transparencia poder transparentar qué está ocurriendo por ejemplo el mapa que ven de Perú podría ser georreferenciado donde podemos ver qué está ocurriendo en vivo en cada parte del territorio sino que también dota de mejores herramientas al Estado y a todos los sectores sociales para poder evitar este fenómeno que está afectando nuestra región en cuanto a la prevención de conflictos también si uno observa el detalle de esos conflictos la mayoría tiene que ver con la falta de información adecuada oportuna adecuada de los proyectos para con las comunidades así como la indebida toma en consideración o participación de estas comunidades de ahí que reforzando estos pilares que sobre los que versa Escazú necesariamente vamos a mejorar este panorama por último Escazú también fomenta marcos políticas instituciones ambientales sólidos eficaces aquí tienen un panorama de la región que está en porcentaje pero que en términos numéricos es bastante positivo ya se señalaba anteriormente hay un fuerte reconocimiento constitucional del derecho a medio ambiente sano también tenemos leyes de acceso a información pública en la gran mayoría de los países hay un reconocimiento de la necesidad de promover la participación y de contar con órganos especializados en temas ambientales pero lo que nos falta por lo tanto en Escazú es fortalecer esas capacidades cooperar de manera regional de manera que podamos intercambiar experiencias y avanzar todos al mismo ritmo o por lo menos hacia el mismo en la misma dirección para poder beneficiarse de las distintas posibilidades que ofrece Escazú Nuestros desafíos sin embargo siguen siendo muchos y a la luz del contexto COVID-19 de la pandemia hemos detectado que ha habido incluso unos retrocesos importantes o lo que se vilumbra como lo que pueden ser retrocesos hay un mayor uso de recursos naturales para la subsistencia para la energía para el alimento hay un aumento de la legalidad que ya mencionaba ha habido un debilitamiento de normas ambientales y de evaluaciones de impacto ambiental vivimos una reprimarización y también hemos visto como han disminuido los presupuestos y el personal del sector ambiental lo cual contrasta con el hecho de que somos una de las regiones más ricas y más biodiversidad más biodiversas del planeta y por lo tanto tenemos un tremendo patrimonio natural que va a ser la base de nuestro desarrollo futuro y ya para finalizar permítanme hacerles algunas reflexiones finales y quizá si tengo que resumir el vínculo entre Escazú Estocolmo y el contexto actual sería la importancia de no retroceder que ofrece Escazú un piso no un techo una base para construir para adelante pero no caer en retrocesos que hemos estado viendo porque sienta unas fases comunes porque establece un marco que es un tratado por lo tanto es de difícil modificación dotar esa seguridad pero al mismo tiempo permite tener esa flexibilidad para cada estado ir avanzando a su propio ritmo también nos permite contar con el conocimiento científico y por lo tanto con la evidencia de nuestras decisiones y reconstruir mejor tomando como base la naturaleza para el desarrollo futuro en definitiva lo que hace es la Fuerza Escazú es ofrecer un desarrollo sostenible que permita el diálogo social transparente e informado y por lo tanto que nos permita la región actuar mancomunadamente que de eso es lo que se trata evitar esas asimetrías esas fallas que existen en nuestros países y por lo tanto que nos han impedido beneficiar en igualdad de condiciones con el desarrollo sostenible por lo tanto Escazú es una condición habilitante y de aquí que los invito a aquellos estados que no han sido parte todavía que son signatarios que están en proceso de ratificar que puedan poner la atención en este tratado para aprovechar para construir sobre Estocolmo sobre Río y permitir un beneficio que sea un desarrollo realmente sostenible e inclusivo para todos y con eso les agradezco su atención y les devuelvo la palabra muchas gracias David muy buenos días desde Colombia muchísimas gracias por tu participación antes de hacer una nota a pie de página a tu valiosa intervención que además tiene mucho de clase de derecho internacional ambiental lo cual te agradecemos queremos hacer un breve intervalo para agradecerle a de San Blanc vicepresidente del parlamento andino por la república del Ecuador que va a tener que dejar la sala en un momento considerando que tiene un viaje programado a Ecuador para atender junto con las autoridades de Ecuador la situación que viene enfrentando nuestro hermano país muchísimas gracias Paul por tu intervención por tu compromiso y te damos la palabra para que te despidas del auditorio no más bien muchas gracias a ustedes a los expertos a David a todos los que nos han acompañado para mí un placer una alegría estar aquí con ustedes compartiendo de manera presencial de hecho me quedé precisamente para estar aquí en el parlamento andino acompañarlos pero lamentablemente como ustedes conocen la situación de mi país está bien grave y yo tengo que viajar el día de hoy a Ecuador así que tengo que ir a preparar mis maletas y irme para un poquito estar al tanto y con mi gente allá así que muchas gracias nuevamente un placer voy a permanecer igual conectado para escuchar todas las ponencias de los expertos y aprender de ustedes muchas gracias nuevamente muchas gracias David por tu intervención como moderador de esta reunión yo quisiera anotar algo importante el día domingo se realizaron unas elecciones presidenciales en Colombia hay un cambio y hay un giro político importantísimo en nuestra amada madre tierra colombiana lo cual saludamos y damos entonces la esperanza que el acuerdo de Escazú en un país como Colombia sea una ratificación que pueda llegar anotadas hace un momento la importancia que tenemos como región en términos estadísticos ciertamente la región latinoamericana ostenta probablemente los récords más impresionantes de biodiversidad de diversidad cultural de patrimonio ambiental y de patrimonio biocultural eso es fundamental y eso es cierto lamentablemente nuestra región hablando del acuerdo de Escazú y de los defensores y defensoras ambientales sobre la cual también intervenir o sea el tema que va a intervenir también nuestro compañero Cus y Alegría lamentablemente nuestra región lidera el récord de los crímenes contra defensores y defensoras ambientales particularmente contra defensores y defensoras ambientales indígenas y muy recientemente en esa estadística lamentable que también lideramos empiezan a aparecer niños como David Brian Guñame que fue asesinado en enero de este año como parte de la guardia indígena del Cauca entonces esos son los contrastes que tenemos en América Latina esos son los contrastes que tenemos en nuestros países y por eso es que más allá de las dificultades que nuevamente hemos tenido que enfrentar para poder desarrollar esta reunión porque varios de los panelistas no habían recibido el enlace para poder conectarse a través del correo que envió el Prosecretario de Asuntos Políticos del Parlamento Andino a pesar de ello estamos sacando adelante esta reunión con el apoyo de todos ustedes muchísimas gracias David por tu intervención anotar además que David Barrio ha tenido un rol fundamental como parte del equipo de la Secretaría del Acuerdo de Escazú para que el Acuerdo de Escazú sea una realidad en la región y para que pueda lograrse el número de ratificaciones que ponga en vigencia o en vigor ese tratado que es el primero como ha referido David en el mundo en establecer mecanismos de protección para defensores y defensoras ambientales muchas gracias David bueno antes de continuar al segundo segmento le consulto al doctor Pajares si va a haber algún otro tipo de comentario preguntas respuestas o avanzamos considerando que hemos tenido que reprogramar por cuestiones de tiempo y la logística que se complicó en la mañana vamos a pasar directo al bloque que sigue perfecto doctor Pajares a continuación entonces presento a nuestra audiencia el segmento 2 de este importante evento titulado visiones integrativas sobre derechos humanos ambientales derechos de la naturaleza y justicia interespecies la primera panelista es la doctora Esperanza Martínez miembro y fundadora de acción ecológica y cofundadora de Oil Watch presidente de la oficina pro defensa de la naturaleza y sus derechos del Ecuador con la ponencia titulada nuestras responsabilidades humanas con la madre tierra comprensiones desde la América Andina bueno muchísimas gracias buenos días con todas y con todas yo también estoy hablando desde el Ecuador que es un país que como ya compartió nuestro anterior conferencista se encuentra en un estado de convulsión y vamos a mirar cómo hay una cierta relación de toda esta convulsión con algunos de los temas que se están tratando ahora yo quería empezar señalando que la declaración de Estocolmo de 1972 sin duda marcó una línea de pensamiento a la que todo el derecho del medio ambiente responde y que se cristaliza en por lo menos dos ideas fundamentales la primera es que la humanidad es la especie más importante del planeta de hecho nos dice la proclama 5 de todas las cosas del mundo los seres humanos son lo más valioso ellos son quienes promueven el progreso social crean riqueza social desarrollan la ciencia y la tecnología y con su duro trabajo transforman continuamente el medio humano y la segunda es que solo alcanzaremos nuestro bienestar a través del desarrollo aunque la degradación ambiental sea intrínseca mientras y abro comillas en los países del desarrollo la mayoría de los problemas ambientales están motivados por el subdesarrollo en los países industrializados problemas ambientales están generalmente relacionados con la industrialización del desarrollo tecnológico que esto es la proclama 4 de la declaración de Estocolmo en lo relativo medio ambiente a nivel internacional y también nacional han habido muchos avances aunque fraccionados por áreas temáticas y con profundas dificultades en cuanto a exigibilidad social política y judicial si uno mira la evolución de Estocolmo vamos a ver cómo allí se determinaron una serie de principios que son los que van a marcar la historia del derecho ambiental algunos han sido mencionados en estas conferencias como el principio intergeneracional que es el principio 2 o la salvaguarda es el desarrollo que es el 11 o el principio de soberanía que también fue comentado la no discriminación los principios de participación hay una serie de elementos que son desarrollados por Estocolmo y que de alguna manera han marcado como unas rutas muy importantes para tratar los temas ambientales pero yo quiero enfocarme en dos temas que considero son los que nos llevan a la discusión ahora de esta mesa de todas maneras de toda esta evolución de varios de los que van a marcar el tema ambiental lo que también se reafirmó con Estocolmo es una estructura occidental de pensamiento y conocimiento en relación a la naturaleza que es racional que se asiente en lo tecnocientífico y que finalmente está determinado por la ruptura entre lo vivo y lo inerte entre lo humano y lo no humano entre la cultura y la naturaleza de alguna manera esta visión ahora intenta ser enfrentada con estas nuevas nociones a las que somos críticos y esta señalización que hacemos de que nos volvimos absolutamente antropocéntricos inclusive ahora se habla de este modelo de crisis grande crisis global como si fuese se le denomina el antropoceno y claro aquí aparte de esta estructura de pensamiento también hay un asumir que todos los seres humanos actuamos como una única especie como si fuésemos una unidad compacta y deja de lado el hecho de que los seres humanos no funcionamos sin controversias que tenemos contradicciones que respondemos a distintas historias a distintas relaciones sociales o socioecológicas entonces en este contexto este evento que trabaja sobre los sistemas de conocimiento ancestral para el mantenimiento de la integridad de la biosfera como está señalado en la nota conceptual y que intenta colocar o discutir el tema de la evolución de los derechos humanos ambientales a los derechos de la naturaleza me parece que es realmente inspirador y que es o sea es impresionante que ocurra en un escenario finalmente más formal como son los escenarios que se desarrollan en los espacios formales del sistema internacional digamos entonces en este contexto yo quería colocar algunos elementos para contribuir a esa discusión de qué son esos sistemas de conocimiento ancestral o cuáles son las dificultades o los caminos por donde podemos acercarnos a estos temas lo primero que quería colocar es el hecho de que las leyes que pretendían explicar la naturaleza consiguieron que ésta sea de alguna manera considerado como un inhóspito campo de batalla en el que el individualismo la competencia a la soledad son los que rigen las relaciones humanas y de los humanos con el mundo de alguna manera en el desarrollo del pensamiento digamos la naturaleza pasó a ser un ente inerte en el que todos sus componentes son simplemente recursos y en la que todos los seres humanos somos competidores si bien esta noción básica que pretendía explicar más o menos cómo se origina ha ido evolucionando de todas maneras mantiene muchos temas sobre los cuales tenemos que seguir trabajando y seguir de alguna manera reconciliándonos con esta condición de ser nosotros también parte de la naturaleza de hecho las ciencias se han desarrollado y han entrado en un modo autocrítico y eso casi todas las ciencias ahora cuando hablamos de la geografía le ponemos el adjetivo de geografía crítica ahora se habla de la sociología de la naturaleza de la psicología de los animales de la arqueología forestal es decir hay un proceso desde las ciencias que busca como una especie de reencuentro de estos mundos fraccionados digamos que fueron parte de todo un proceso de desarrollo moderno del conocimiento y de las ciencias yo diría que los derechos de la naturaleza de alguna manera están convirtiéndose en una nueva oleada creativa como en su momento fue la teoría cuántica y están provocando un remesón no solamente en el derecho sino también en las ciencias y en la filosofía y claro quería un poco situarnos en esta idea de esta ruptura con la tierra de esta ruptura de nosotros con la tierra y con la naturaleza y marcar el hecho porque esto es un tema como de mucha que se podría hablar mucho tiempo sobre esto pero marcar solamente como premisa que esta ruptura fue realmente condición para el desarrollo de la nueva Europa para el desarrollo de la edad media del renacimiento y sobre todo de la modernidad que se construyeron valores y sentidos de dominación acuñados con las nuevas clases sociales de aquella época y con la religión y que esto transformó la matriz más íntima de las culturas locales ahora la historia nos enseña que no siempre fue así que hubo y abro comillas un antiguo amor a la vida a la naturaleza y a las antiguas usanzas de compartir en vez de arrebatar de cuidar antes que oprimir y la visión del poder como responsabilidad en lugar de dominación esta es una cita de en un libro que se llama El Cádiz y la Espada de Rihanna Reine y no está hablando de un escenario más cercano para nosotros como puede ser América Latina y nuestros pueblos con los que compartimos tiempos y espacios esto hace referencia a la antigua Europa sin embargo la visión que se impuso en la modernidad que es la que terminaría llegándonos a nosotros en el proceso de conquista si estuvo marcado por esa idea del Cádiz y la Espada y no por el culto a la naturaleza sino por esta nueva esta nueva visión de hecho Arturo Escobar y Laura Trujillo y Bolívar Echeverría también que son como como filósofos y y politólogos digamos que son muy actuales en América Latina nos dicen como esa conquista fue un proceso profundamente doloroso y como los conquistadores cuando llegaron a nuestras tierras vieron paisajes paisajes externos vaciados de sentimientos nos dicen no como lugares en donde vivían pueblos se desarrollaban culturas habían ciencias y habían formas de relación con el mundo distintas sino que se impuso esta visión que ya había vivido la ruptura ¿no? Ahora esta relación con la naturaleza está en el corazón de ese proceso de conquista que como nos dice Bolívar Echeverría es un proceso de conquista inconcluso de hecho las batallas actuales de conquista se dan en los territorios de los pueblos indígenas en donde se imponen no solamente modelos que destruyen la naturaleza sino que además ignoran deliberadamente que hay otras relaciones entre las personas y la naturaleza entre los seres humanos y los seres no humanos y que de hecho estamos dentro de una red de múltiples relaciones este ejercicio de repensar la naturaleza que de alguna manera es la invitación que nos hacen ahora en este foro es un ejercicio que sin duda no solo es decolonial sino que es clave para entender los problemas del momento para poder dialogar en condiciones de mayor horizontalidad en nuestros escenarios diversos y son escenarios diversos porque son biológicamente diversos porque son culturalmente diversos y porque son digamos tienen y vienen de historias y de momentos que tienen que ser entendidos en esa diversidad ahora esta propuesta entonces de recuperar nuestras éticas ancestrales para salvar el futuro del planeta y de ubicar nuestras responsabilidades humanas con la madre tierra nos provoca la reflexión de desde dónde vamos a situarnos para trabajar sobre ese escenario de recuperación se nos habla de las éticas ancestrales los conocimientos la memoria y yo lo primero que quería colocar es que todos estos elementos no son temas no pertenecen al pasado pertenecen al presente los pueblos los siguen viviendo son elementos con los que nosotros convivimos en tiempo y en espacio a veces resulta un poco cómodo pensar que la conquista es un hecho ya concluido y está en el pasado y que en el pasado teníamos otras maneras de relacionarnos y realmente no es así hay muchas personas en nuestros pueblos que vienen de estas otras de estas estructuras diversas siendo que considero que realmente ya la mayor parte de nosotros incluyendo los mundos indígenas ya somos bastante híbridos ya somos bastante mestizos ¿en dónde situarnos y en dónde y qué elementos podemos encontrar para hacer este proceso de reencuentro con las éticas ancestrales? Diría que uno de los elementos importantes es esta idea de la correspondencia entre lo cósmico y lo humano entre lo humano y lo extrahumano entre lo orgánico y lo inorgánico en donde los complementos se requieren mutuamente en el mismo nivel y en donde hay un equilibrio que requiere reciprocidad de las acciones y complementaridad de los actores en una relación como nos dice Joseph Esterman en una relación recíproca que siempre sea equivalente y con natural sobre estos conceptos de correspondencia de complementaridad de relaciones recíprocas hay mucho que se está trabajando desde los mundos indígenas mucho desde la antropología y por suerte diría que también mucho desde el derecho y en esto tiene un poco que ver de alguna manera un salto importante desde el punto de vista epistemológico que dio el Ecuador en su constitución del 2008 cuando le reconoció a la naturaleza la condición de sujeto es decir al menos en teoría en el Ecuador la naturaleza no es un nuevo ámbito de conocimiento esto es muy importante yo soy bióloga y yo antes pensaba que la naturaleza era parte de nuestro espacio de conocimiento pero lo que hace el Ecuador es decir no la naturaleza no es un área de conocimiento sino que es un sujeto que necesita ser comprendido y Galeano nos dice la naturaleza no es muda el problema es que perdimos la capacidad de escucha él dice es importante sin embargo él ya nos señala una parte importante del mundo vive inmersa en condiciones y dinámicas de comunicación y pertenencia y en diálogo con sus convivientes naturales nosotros en el Ecuador estamos trabajando el desarrollo de un marco de mediación e interpretación sobre naturaleza sobre esta traducción con la naturaleza es decir no es exactamente porque las palabras pueden interpretarse de distinta manera si es mediación interpretación o traducción pero si es el hecho de saber quién nos puede establecer esta comunicación con la naturaleza y aquí se ha trabajado en la formación y en el reconocimiento en los sistemas judiciales de la posibilidad de tener peritos interculturales peritos comunitarios y entonces podemos pensar nosotros quiénes pueden tener esta capacidad y esta conexión con la naturaleza quiénes tienen esos sistemas de predicción por ejemplo del tiempo quiénes reconocen las fuerzas vitales de la naturaleza las formas de relación con lo no humano quiénes reconocen los atributos y valores que nacen de relaciones de pertenencia digamos sin duda son los pueblos que viven junto con la naturaleza esos pueblos campesinos esos pueblos recolectores esos pueblos indígenas o inclusive esas personas que se reencuentran en estos escenarios en donde la naturaleza es un otro y ya no solamente es un espacio en el que yo puedo o extraer o desechar todo lo que no me sirva ahora si nosotros miramos solamente los trabajos artísticos solamente si miramos las producciones artísticas las cerámicas los tejidos o escuchamos las leyendas ahí podemos hacer un rastreo de mucha información de estas maneras de relacionarse mucho de la historia natural y en muchos elementos de sistemas de traducción y mediación por ejemplo aquí los pueblos dicen que el búho y representan al búho en sus sellos o en su cerámica con su vuelo nocturno dicen es mensajero del inframundo dicen que las tortugas y las ranas al desplazarse por el agua y la tierra tienen poderes ambivalentes que las aves acuáticas que anidan en la tierra representan la fertilidad que el jaguar con su pelaje recuerda al cielo estrellado y personifica la fuerza y la astucia y muchas de estas representaciones de animales son incorporados como atributos de fuerzas especiales que también los pueblos o por ejemplo los chamanes pueden tener y de todas maneras subrayan esta condición que tenemos de estar como más cerca y de estar más en diálogo en diálogo con la naturaleza lo mismo sucede con las plantas las plantas tal vez tienen un poco menos de representaciones en estos escenarios pero si se reconoce que son vehículos para conectarse con el cosmos para soñar para interpretar los sueños para curar para curar el cuerpo y el alma para entender lo que pasa en el entorno y que de alguna manera tienen una capacidad de comunicación desde sus raíces ahora hay varios científicos botánicos que hablan sobre cómo en el suelo hay una suerte de sinapsis de las raíces de las distintas especies que crean una suerte de cerebro planetario de hecho los indígenas dicen que cada lugar produce las plantas que se necesita para vivir porque están en conexión con eso que pasa en el suelo y con lo que pasa digamos a nivel más cósmico yo diría que a estas alturas no solamente son temas de religiones o de visiones New Age sino que hay mucho fundamento científico que nos hace ver cómo estamos atravesados por el aire por la tierra por lo vegetal cómo somos animales pero también somos agua y somos tierra y a veces las metáforas pueden tener un poder extraordinario para ampliar estos procesos de conocimiento y de pensamiento y de la ciencia y pueden crear estos puentes por ejemplo en América Latina el pueblo Koya nos dice somos tierra que camina y ahora desde el punto de vista de la biología eso es absolutamente científico porque nuestro cuerpo está hecho de carbono de bacterias de microorganismos que son casi idénticos a la tierra y de hecho terminamos siendo tierra nuevamente pero ellos lo dicen y de esa manera reflejan cómo se reconoce en parte de esa tierra o Porto González en Brasil nos dice que los seres humanos somos el cuarto estado del agua cosa que es bastante científica si sabemos que tenemos el 70% de agua y que mirados tal vez a la distancia podemos ser como gotitas de agua que se mueven Michel Marder él dice que los seres humanos somos plantas bastante raras esto es muy interesante porque la mayoría de trabajos desde la biología o desde la antropología nos reconocen como animales nos reconocen a los seres humanos como animales mamíferos primates inclusive psicológicamente reconocen algunos de nuestras de nuestras capacidades digamos muy en sintonía con este ser parte del mundo animal no tanto del mundo vegetal pero Michael Marder él desarrolla su teoría y ve como muchos de los procesos pueden tener como la fotosíntesis por ejemplo tienen sus equivalentes y nos hacen que también seamos parte de este mundo en donde todos estamos como no solo interactuando sino somos parte de una misma matriz con esto lo que yo quería colocar es que la ciencia y la producción del conocimiento ya no pueden ignorar otras formas de producción de conocimiento de hecho la sabiduría comunitaria y la experiencia propia en su relación con la naturaleza crean puentes que permiten superar las propias limitaciones de un interlocutor que no tiene acceso a esos conocimientos y en ese sentido la traducción de la naturaleza la idea es que nos permita acercarnos a ese mundo simbólico a través de la palabra y de la gestión de quienes tienen una relación como más permanente o por lo menos que nos permitan construir equiparaciones o equivalencias lingüísticas para poder para poder ver hasta dónde realmente esa ética ancestral de la que hablábamos de alguna manera nos apela y de alguna manera somos parte de esto hay muchos conocimientos tradicionales experiencias comunitarias que no se basan en descubrimientos de personas de sabios del científico sino que es el resultado del conocimiento obtenido y compartido por toda la comunidad ese es el proceso en el que estamos y cuando hablamos de peritos comunitarios es pensar que no es solamente un experto que hizo todo su proceso de especialización sobre la base de una fragmentación del conocimiento que más que especialización suena a renuncia de ese conocimiento más general pero que está ahí entonces estos saberes comunitarios son de alguna manera parte de esos procesos de comunidades que en el caso de Nuestra América Latina no son temas que se estudien a la distancia sino que existen que se las practican ahora hay varios elementos que es como necesario pensar para que esto sea más que un discurso sino que se vuelva un tema práctico nosotros estamos en este escenario de cómo hacerlo práctico y para poder llegar a estas formas de entender qué nos dice la naturaleza o desde dónde hablamos o con qué tipo de racionalidad o otro tipo de forma de comprensión del mundo vamos a actuar hay como un fuerte trabajo que se está haciendo y esto debe aterrizarse por ejemplo en los escenarios legales cómo podemos hacer que este conocimiento pueda constituir en prueba válida en los escenarios legales nosotros hemos hecho ya varios intentos en las acciones de la corte han asistido algunos peritos y desde su experiencia comunitaria explican qué es el manglar y cuál es la relación del manglar con los pueblos que viven en el manglar en nuestro caso son pueblos afroecuatorianos entonces el escenario legal es muy importante en el escenario legal nos corresponde entrar también en diálogos y en equivalencias con todo lo que ha sido el desarrollo del derecho ambiental que tiene digamos como conflicto de origen el ver la naturaleza como un espacio como un espacio externo pero que sin embargo ha desarrollado muchos principios que son absolutamente útiles y necesarios para poder aplicar los derechos en este caso de la naturaleza de este otro de este sujeto que se llama naturaleza muy importantes también en los escenarios educativos para desarrollar estas sensibilidades estas aproximaciones que nos hagan sentirnos como parte de un mundo que compartimos pero en donde hay unos otros con los que hay que dialogar y esos otros no solamente son otros pueblos diversos sino también son seres humanos y también son seres no humanos y un escenario muy importante en el mundo de las ciencias el mundo de las ciencias siempre estuvo marcado por una suerte de negación y desprecio a lo que no estaba sentado en el formato de la ciencia normal digamos en el formato de la ciencia racional y sin embargo ahora cada vez hay un acercamiento mayor a este diálogo que ahora se denomina diálogos de saberes en donde reconocemos que hay unos sujetos que aún mantienen estas formas de relacionamiento distinto tal vez sin embargo y con esto voy concluyendo los escenarios más complejos son justamente los escenarios políticos porque es muy difícil aplicar este concepto esta ética en relación a la naturaleza si no se combina con primero con los reconocimientos de las condiciones al menos en nuestro continente de plurinacionalidad nosotros no somos un solo pueblo nosotros no solamente somos un grupo de mestizos con un porcentaje de pensamiento y desarrollo europeo sino que tenemos una diversidad de formas de relacionarnos en el caso de la constitución ecuatoriana fue muy importante cuando se reconocían los derechos poner la naturaleza slash pachamama de la que somos parte porque allí definíamos una ontología de naturaleza que no era la occidental sino que era esta plurinacional seguramente cada pueblo va a tener una traducción distinta para esa pachamama esa madre tierra de la que somos parte entonces esos reconocimientos de diversidades de diversidades de formas de aprender el mundo son como muy importantes para poder aplicar los derechos de la naturaleza y aquí se han hablado de algunos principios interesantes de la bioculturalidad de los derechos de los pueblos de los escenarios de participación del reconocimiento y el papel de las personas defensoras que están defendiendo la naturaleza hay aquí una consigna muy simpática que salen en las calles que dicen nosotros no somos defensores de la naturaleza somos la naturaleza defendiéndose y de alguna manera hay mucha gente que está como movilizada demandando temas que tienen mucho que ver con la relación con la naturaleza y con la tierra finalmente es una crítica al modelo económico que hasta hace poco tiempo digamos y todavía en muchos países de hecho ahora lo he escuchado intenta calificarse como sostenible como un modelo sostenible sustentable escala humana muchos adjetivos que se le ponen al desarrollo pero que también hay una corriente muy importante en los mundos indígenas recogido en la constitución ecuatoriana en la boliviana y ahora en la que está en elaboración de la chilena que es el pensar que no es que lo que hay que hacer es una alternativa al desarrollo y a eso se le llama suma causa sin estas nociones políticas de reconocer esta diversidad de la que somos parte política y culturalmente científicamente también y esta apuesta de buscar caminos económicos que sean en armonía con la naturaleza no en oposición a ella es como muy difícil pensar que vamos a poder aplicar este concepto de naturaleza con derechos que es como una de las herramientas interesantes que se hablan en el mundo entero una suerte como decía el título del foro de guardianía de la tierra y de la justicia interespecies que nosotros en el ecuador por haber tenido este reconocimiento en la constitución lo llamamos naturaleza naturaleza con derechos y yo me quedo ahí muchas gracias esperanza muchísimas gracias por tu intervención ha sido una intervención una reflexión desde la ecología política sobre lo que podemos ver en perspectiva son los derechos de la madre tierra o la naturaleza con derechos como tú bien has referido y quiero subrayar algo que para nosotros es una contribución fundamental cuando señalas que estos temas no pertenecen al pasado sino que convivimos con ellos en el presente a veces nosotros intentamos recrear esas reflexiones asumiendolo como nuestra ancestralidad contemporánea William Faulkner decía sobre el pasado el pasado no existe ni siquiera es el pasado decía Faulkner entonces y has hecho una referencia exquisita además sobre el tema de la correspondencia entre lo cósmico y lo humano Pierre Tellar de Chardin decía en la escala de lo cósmico solo lo lo mágico tiene posibilidades de ser verdadero y creo que esa es y creemos que esa es una de las mayores contribuciones de las éticas ancestrales de la América profunda es decir la posibilidad de llevarnos a lo cósmico a partir de una elevación de nuestro nivel de conciencia ya decía Albert Einstein que ningún problema que se genera en un nivel de conciencia puede ser resuelto en ese mismo nivel de conciencia y entendemos que la crisis de humanidad que la crisis del proyecto civilizatorio que la crisis ecológica planetaria son lamentablemente la excrescencia de una mente humana que necesita una reconstrucción así que queremos en ese sentido destacar tus aportes con seguridad nos van a permitir buscarte con mayor asiduidad para que nos puedas instruir y dar tus enseñanzas para seguir avanzando en este proceso quería rescatar además a Eduardo Galeano que también lo referiste él tiene un texto que se llama somos todos culpables y en una de las partes de este texto Galeano decía y por favor para compartirlo con los jóvenes que están asistiendo a la reunión hace cinco siglos cuando América fue apresada por el mercado mundial la civilización invasora confundió a la ecología con la idolatría la comunión con la naturaleza era pecado y merecía castigo yo creo que tu intervención nos recentra y nos ayuda y nos anima a seguir transitando estos caminos que como sabes no son fáciles pero si caminamos juntos el sendero se hace más llevadero muchísimas gracias esperanza por tu intervención y le agradecemos también a Javier Ruiz por habernos permitido entrar en contacto contigo estábamos preocupados porque no sabíamos de ti pero finalmente en la escala de lo cósmico todas las posibilidades mágicas pueden ser verdaderas pues aquí apareciste en la reunión y te agradecemos por ello muchas gracias agradecemos la intervención de la doctora Esperanza Martínez y los comentarios del doctor Pajares a continuación los dejo con el segundo ponente de este segmento el doctor Luis Domingo Gómez abogado constitucionalista docente universitario e investigador de la Universidad Santo Tomás de la República de Colombia y defensor de los derechos de los animales su ponencia se titula el animal no humano como sujeto de derechos hacia el principio de solidaridad ecológica e interespecies creo que va a tener que ubicarme en otro lado como para ir hablando mejor para poder no sé si aquí puedo hacerlo bien me yo creería que sí estamos bien bueno muy gracias a al señor vicepresidente del parlamento a Eric a Camilo y a todos y a todos los que me han cursado la invitación para poder compartir en este espacio y hablar un poco de los derechos de los animales en perspectiva de el principio de solidaridad yo aclararía que esta charla que voy a compartir con ustedes ha sido un proceso de construcción desde la experiencia como litigante de derechos de los animales recordar un poco para quienes no me conocen llevo ya unos años liderando en Colombia lo que se ha denominado litigio estratégico animal he sido abogado de importantes clientes como el oso chucho lideré también el litigio los que no conocen el tema del oso chucho es un oso de anteojos que se benefició con un ave as corpus primer animal no humano y no perteneciente al grupo de los grandes simios en obtener este reconocimiento en el mundo también defensor de las abejas y los polinizadores por el uso de los neonicotinoides y el fipronil de tiburones estuvimos detrás de la defensa de los tiburones por una resolución que el gobierno nacional expidió en el 2019 y gracias a ese litigio se logró la suficiente presión como para que el gobierno colombiano en el año 2020 prohibiera la pesca de tiburones rayas y quimeras en Colombia también litigante en favor del cóndor andino como especie en vía de extinción y símbolo nacional pues imagínense el cóndor andino estamos en un escenario donde el cóndor lo representa profundamente y actualmente litigante apoderado de los hipopótamos del magdalena medio entonces a partir de esas experiencias se construye esta charla siguiente por favor listo tal vez nos preguntamos después de escuchar a nuestros antecesores cómo se va construyendo un poco ese reconocimiento de los animales como sujetos de derechos pues habría que decir antes que con los animales cargamos una tragedia histórica heredada desde Platón y Sócrates y es la cara de seguir manejando el mundo desde concepciones binarias entonces animal humano animal no humano cuerpo etcétera etcétera sobre eso se ha escrito mucho y de alguna u otra manera cuando abordamos los animales desde el derecho pues nos vamos a encontrar con un gran problema y es que los animales desde el derecho romano hacen parte de lo que conocemos como el mundo de las cosas nosotros los seres humanos hacemos parte del mundo de las personas eso en un contexto jurídico significa que los seres humanos somos sujetos de derechos los animales al ser cosas no son sujetos de derechos sino que son objetos de derechos son son objetos que están en el tráfico comercial y sobre los cuales nosotros tenemos dominio amplio y absoluto sin embargo desde hace ya algún tiempo esta realidad ha cambiado y podemos decir que desde el año 1988 del siglo o sea desde el año 88 del siglo los animales empezaron a aterrizar en lo en las constituciones en los pactos fundamentales de ciertas sociedades la primera en hacerlo fue el pueblo brasilero en su constitución de 1988 lo pueden ver en el artículo 225 luego lo hizo el pueblo suizo en 1992 está en el artículo 120 no voy a leerlos para no aburrirlos en este espacio tan corto siguiente por favor posteriormente lo hizo el pueblo alemán en el año 2002 lo encuentran referenciado en el artículo 20a luego Egipto recuerdan o recordaremos muy bien todo el tema de la primavera árabe pues la primavera árabe lleva una renegociación del pacto fundamental en el pueblo egipcio y en esa construcción de esa de ese nuevo pacto fundamental los animales tienen un espacio y esto se hace en el año 2014 pueden ver lo en el artículo 45 siguiente por favor hoy también la ciudad de México en el estado federal mexicano tiene norma constitucional que refleja los intereses de los animales artículo 13 de la constitución de la ciudad de México de 2017 siguiente por favor y actualmente asistimos a la negociación de un nuevo pacto que está haciendo el pueblo chileno y fíjense como también los animales en eso que se ha pactado y que se va a llevar a validación popular los animales tienen hoy tres referencias normativas que serán sometidas a esa valoración popular y que muy seguramente van a contar con el respaldo del pueblo chileno lo pueden ver en el consolidado de normas aprobadas por la convención constitucional chilena siguiente por favor aquí lo que uno podría decir es varios pueblos han entendido en diferentes latitudes que los animales hacen parte del patrimonio común hacen parte de la vida y por tanto merecen un trato considerado la pregunta que siempre se nos hace a quienes somos defensores de derechos de los animales y por tanto promovemos los derechos de los animales es ¿por qué actuamos desde los sentimientos? y yo la respuesta que les diría es o les daría es nosotros no lo hacemos desde el sentimiento lo hacemos desde la ciencia y la fuente principal de esa ciencia no es otra que la sintiencia las constituciones a las que hemos hecho referencia han incorporado a los animales como sujetos de protección sin reconocerles directamente esa condición de sujetos de derecho lo han hecho de manera tímida siguen dándoles protección desde una concepción bienestarista sin embargo hoy el segundo nivel normativo en los ordenamientos jurídicos internacionales o estatales mejor lo preciso y ya lo aclaré bien vienen reconociendo ese sustrato científico de la sintiencia a través de normas de segundo nivel o leyes reglas o mandatos específicos a través de los cuales han incorporado a los animales ya no como personas ya bien sean naturales o jurídicas como las ha conocido el derecho tradicionalmente o como cosas como también habían sido reconocidos en su momento por el derecho romano y los subsiguientes ordenamientos jurídicos que han existido sino que se han tomado el derecho se han tomado perdón la tarea de reclasificarlos y ubicarlos en una categoría intermedia como seres sensibles o seres sintientes dejándolos en un punto intermedio entre personas y cosas y lo ha hecho el pueblo francés en el 2015 pueden consultar los artículos 515 numeral 14 del código civil francés también lo hizo el pueblo del perú en el 2016 pueden consultar la ley 30407 artículo 14 nosotros los colombianos lo hicimos a través de la ley 1774 bastaría consultar el artículo primero de esta ley y el artículo 655 del código civil portugal lo hizo también en el 2015 guatemala lo hizo a través de la ley quinta del 2017 ver el artículo segundo españa es el país que lo hizo más recientemente desde enero está vigente la ley 17 del 2021 obviamente pues con una incidencia increíble pues también habría que recordar que hay otros ordenamientos jurídicos supranacionales como la unión europea que consideran a los animales como seres sensibles y piden ampliar la comprensión jurídica de los animales y llevarlo a los ordenamientos jurídicos y eso de alguna u otra manera lo que ha venido haciendo francia portugal y españa en el tercer nivel siguiente por favor tenemos lo que ya el doctor jorge iván palacio nos venía significando desde el comienzo de este evento y es el activo papel de los jueces en el reconocimiento de los derechos de los animales y por consecuencia en el reconocimiento de los animales como sujetos de derechos experiencias muchas pero bastaría traer a cuento tal vez las más relevantes en nuestra américa tenemos dos grandes experiencias a través de habeas corpus en argentina el caso de la orangutana sandra el caso de la chimpancé cecilia casos icónicos en el mundo donde no solamente se reconoce al individuo animal como sujeto de derechos sino que hay un relato concreto de un derecho que es el derecho a la libertad hoy pueden ir a sorocagua en el estado de sado pablo y van a encontrarse con cecilia viviendo en un santuario especializado gracias y en virtud de el habeas corpus que le reconoció la protección a su libertad y por tanto lo amparó como sujeto de derechos podrán ir a la florida y encontrarse también con Sandra que goza del derecho a la libertad gracias a la protección que dio la juez liberatori en argentina en colombia tenemos el caso de los ochucho fui su apoderado es un caso icónico para nuestro derecho no duró vigente sino escasos 28 días y por los ires y venires de nuestra temerosa jurisprudencia terminó de alguna u otra manera el disfrute del derecho a la libertad de Chucho gracias a una acción de tutela es un caso bastante interesante donde la misma corte constitucional selló la suerte de Chucho con la sentencia SU-016 del año 2020 y condenó hay que decirlo flagrantemente a Chucho a vivir en confinamiento en un espacio de 172 metros cuadrados con otra osa que lleva ya muchos más años y por estos días curiosamente el zoológico de Barranquilla donde está Chucho está anunciando que tiene un nuevo osesno en su colección son tres osos de anteojos viviendo en un espacio creo que igual o un poquitín más grande que el escenario en el que estamos compartiendo cuando un animal de estos necesita un perímetro de cerca de 50 kilómetros para poder desarrollar su proyecto de vida y obviamente hay un pronunciamiento más reciente del cual también soy promotor que es el caso de los hipopótamos el año pasado llevamos a los hipopótamos a Estados Unidos no se los imaginen en un avión a los 133 hipopótamos en un barco ¿no? sino que llevamos su causa a los Estados Unidos con el propósito de explorar junto con Animal Defense Legal Found una estrategia jurídica bastante novedosa y es el apartado el artículo 28 del código civil norteamericano en su apartado 1782 y es la necesidad de buscar algunas pruebas para hacerlas valer en un juicio en el extranjero la normatividad lo permite y normalmente a esta figura acuden muchísimos abogados penalistas civilistas de familia para tratar de traer pruebas que están en territorio americano pero que se quieren hacer valer en procesos en extranjeros ya sea en Colombia en Perú donde quiera que se tenga una causa y se quiera hacer valer probatoriamente aquí la idea era recoger dos testimonios de dos expertos en megafauna para llevar esos testimonios al tribunal administrativo de cundinamarca en el marco de una acción popular de la cual también soy autor y donde apodero a los hipopótamos para que ellos con su experticia le dijeran al magistrado mire que la solución de los hipopótamos no es única y exclusivamente matarlos sino que hay otras alternativas que han sido puestas en práctica por expertos en muchos lugares del mundo esa es un poco la idea y concluyó con esta decisión del 15 de octubre firmada por la juez de primera instancia juez federal de primera instancia en Cincinnati donde por primera vez en el derecho norteamericano se le reconoce a los animales interés en un trámite judicial y por tanto por primera vez se les reconoce a algún animal su personalidad jurídica y su capacidad si ustedes leen un poco ahí no dicen que se les reconoce a Luis Domingo Gómez como apoderado de los hipopótamos la capacidad de recolectar dos testimonios no se les reconoce como interesados exparte a la comunidad de hipopótamos del Magdalena Medio es decir mis poderdantes que son los hipopótamos son los que adquieren la protección del sistema jurídico norteamericano para gestionar la recolección de pruebas y traerlas a través de sus abogados al proceso que se está tramitando en el tribunal colombiano siguiente por favor y nosotros dentro del marco de la comunidad andina tenemos una reciente decisión que es fantástica y es el caso del mono chorongo estrellita es una decisión bastante interesante porque protege la libertad de estrellita digo yo post mortem es una sentencia si se quiere honoris causa a la memoria de estrellita pero la historia pues la pueden conseguir es un caso muy sonado lo significativo de esta decisión de la corte constitucional ecuatoriana es que le da una orden al legislativo ecuatoriano para que dentro de un plazo de dos años legisle en favor de los derechos de los animales siempre le habíamos criticado al constituyente ecuatoriano haberle reconocido derechos a la naturaleza pero haberse los reconocido sin dientes es decir era una declaración magnífica pero en la práctica los jueces nunca habían querido encontrar la manera de materializar y uno tendía a creer que ecuador era pionero en materia de protección de derechos de la naturaleza resulta que no los pioneros somos los colombianos y los peruanos ecuador llega tarde pero con un activo muy importante es que su carta fundamental contiene el mandato aquí teníamos y en Perú mucho juez y poca constitución en ecuador mucha constitución poco juez por eso esta decisión termina siendo tan importante y creo que así como en el 2016 la decisión la T622 que tuvo la ponencia del doctor Horacio pues esta sentencia también será icónica en el relato de los derechos de la naturaleza y de los animales en no solamente en América Latina sino en el mundo siguiente por favor ahora cuando yo termino de contarles un poco cómo ha sido el recorrido el reconocimiento de los derechos de los animales en las constituciones y en las leyes del mundo y en los decires de los jueces de algunos tribunales argentinos ecuatorianos colombianos e incluso brasileros porque hay una decisión de Suiza que es una tragedia que después de pronto la compartiré pues lo único que uno empieza a darse cuenta es que a esta mesa le falta una pata y le falta la pata más importante que es la pata del derecho internacional hoy no tenemos un instrumento ni siquiera comunitario ni latinoamericano que reconozca de alguna manera los derechos de los animales y solo para contarles un poco les quiero decir estamos hablando hoy en el parlamento andino ¿cuál es el símbolo del parlamento andino? el cóndor el cóndor es una de las especies latinoamericanas insignes estar en el escudo de cinco países al menos y les cuento como anécdota fui al consejo de estado a pedir que le ordenara a través de una tutela al presidente proteger al cóndor porque el presidente representa la unidad nacional y en nuestro escudo el cóndor representa ni más ni menos desde 1834 la libertad el consejo el consejo de estado me dice no que va improcedente y uno dice en serio estamos ahí es parte un poco de las propuestas de litigio estratégico que he hecho y ese litigio del cóndor andino lo inicié pensando en llevarlo al sistema interamericano porque lo que está en juego no solamente es la supervivencia de una especie sino la identidad de todos los que estamos habitando el territorio nacional es una especie que nos conecta con el pasado que nos representa a los que actualmente ocupamos el territorio pero también una especie que nos proyecta con el futuro yo no quisiera decirle a mis nietos imagínense que yo vi el cóndor pero fui incapaz de defenderlo pero representa tu libertad ¿vale? tienes que recordar el cóndor pero tu abuelo no lo vi tú que lo viste ¿qué hiciste? creo que toda la mañana hemos estado hablando un poco de todas esas ideas bueno en la pantalla ustedes ven tres grandes imágenes la primera es la famosa obra que dio a conocer en el año 1806 Alexander von Humboldt en mi pésimo alemán eso se llama Natur Gemaldi traducida pinturas de la naturaleza y curiosamente esa imagen es consecuencia de los viajes de Alexander von Humboldt a esta parte del mundo evoca ni más ni menos lástima que se fue nuestro amigo Paul el chimborazo y Alexander von Humboldt hace esa imagen para demostrarnos la famosa red de vida todo en el planeta está conectado lo que hagamos en Colombia puede tener efectos en Australia y viceversa 1806 había una idea claro los pueblos ancestrales sí que la tenían clara lo que pasa es que enterramos la idea por allá en el año 2000 la organización mundial de la salud muy de moda por la pandemia empezó a hablar de One Health una sola salud que no es otra cosa que la constatación desde la ciencia bueno Humboldt también es científico naturalista por excelencia sobre la conexión entre los ecosistemas o el ambiente los seres humanos y los animales explicada con dolor y sufrimiento desde el 14 de marzo del año 2020 COVID-19 hicimos una maestría en la necesidad de materializar esa inquietud de la organización mundial de la salud en el 2012 más o menos empezamos a hablar de los objetivos de desarrollo sostenible y esta imagen lo único que quiere dejar en claro es que desde hace muchísimo tiempo como ya nos lo han dicho anteriores expositores sabemos sobre la necesidad de actuar con cautela en las presentes generaciones porque tenemos el deber de legarle un planeta sano a las generaciones que nos van a suceder esa es nuestra herencia pero a pesar de las evidencias científicas seguimos actuando con la misma voracidad si lo pueden ver los naturalistas hoy venidos en ecologistas ambientalistas los expertos en salud humana y animal desde la organización mundial de la salud diciendo ojo 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 y los expertos en bolsillos los economistas preocupados un poco por superar la pobreza etcétera etcétera y ponerlos en un nivel de vida mucho más chévere también esto es ciencia pura y dura siguiente por favor sobre el tema de el principio de la solidaridad ecológica e interespecie que es un poco a lo que venía centrada mi charla pues quería dejarles una nota muy breve Colombia desde el año 2016 expidió en nota de principio esa aspiración de solidaridad está en el artículo tercero literal c de la ley 1774 el problema nuestro es que tenemos mucha ley pero poco entendimiento y aplicación de la misma es decir no nuestro aparato judicial no ha querido entender las implicaciones de que los animales sean considerados como seres sensibles pero además que a todos y cada uno de los habitantes de ese territorio sin importar la condición la edad o el cargo que ocupemos nos concierne la suerte de los animales todos los de compañía los de consumo los silvestres para hablar de las categorizaciones más frecuentes del día de hoy siguiente por favor con eso avanzo y termino cuando hablamos de solidaridad parece que lo hubiera hecho mi hija Valeria que tiene tres años me alegra profundamente que esté así que no sea tan serio seguimos en la misma idea desde la perspectiva del mundo animal interactuamos en tres grandes dimensiones la dimensión humana antropocéntrica la ecosistémica o los ecosistemas la naturaleza la biosfera actuando plenamente y el mundo sensible animal o la sensocéntrica creo que a lo largo de mi exposición se han dado cuenta que el mundo del derecho se ha preocupado y se ha ocupado de los animales tal vez tenemos una gran deuda en los resultados un tema de eficacia de la norma ¿qué está pasando en el mundo actual desde mi perspectiva como litigante estratégico en temas animales local y global digo global por lo de los hipopótamos pero no es que haya hecho demasiado pero sí me da la posibilidad de experimentarlo en terreno hoy los animales se defienden desde los mecanismos y las lógicas de los derechos de los humanos para que podamos llevar ese principio de solidaridad interespecie a terreno y poder ver animales protegidos es necesario como mínimo que las constituciones desarrollen al menos cuatro derechos los consagren porque como dirían los revolucionarios franceses es que si no queda escrito a usted se le olvida es que si no queda escrito a usted lo ignora es que si no queda escrito usted lo menosprecia entonces el derecho tiene que llevarse a la carta fundamental y como mínimo uno pensaría en cuatro básicos la vida la integridad física y mental la libertad y la dignidad con los consecuentes derechos que desde allí se desarrollan depende como se vea si lo ve un abogado lo ve un médico veterinario etcétera etcétera pero no basta reconocer derechos hoy el gran problema el nudo gordiano que tiene la defensa de los intereses de los animales es el derecho procesal no hay un solo mecanismo procesal desarrollado en el mundo para defender animales yo podría quedarme acá todo el día diciéndoles he hecho hasta malabarismo jurídico para defender algunas causas para defender al oso chucho un aveas corpus también he defendido otros animales con aveas corpus pero nada ha pasado para defender hipopótamos para defender tiburones para defender abejas he utilizado la acción popular para defender el cóndor he utilizado la acción de tutela y puedo seguirles hablando de muchas otras acciones el resultado siempre es el mismo esa cosmovisión binaria nos tiene bloqueados y solo hasta que hacen dos cosas como conclusión la primera que las constituciones consagren un mínimo de derechos un mecanismo procesal para defender a los animales y dos que el derecho internacional ya sea el comunitario el latino americano latinoamericano del caribe o el global se ocupen de concertar un catálogo básico de derechos los mecanismos de defensa nuestra lucha y nuestra intención de ser solidarios con los animales desde la perspectiva del derecho va a ser a seguir siendo muy compleja y vamos a seguir teniendo desarrollos muy lentes ser solidarios desde el nivel de perspectiva es llevar a los animales a la constitución es llevar a los animales a los tratados internacionales hay necesidad de pactar por lo menos en el escenario en que estamos nosotros necesitamos pactar para proteger el cóndor necesitamos pactar para proteger el jaguar necesitamos proteger los andinos podríamos seguir enumerándolos animales crónicos de nuestros ecosistemas también que tenemos significados simbólicos ancestrales y que hacen parte del relato de nuestras nacionalidades gracias 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 Luis Domingo muchísimas gracias valoramos inmensamente la la clase magistral que nos has dado yo quiero hacer solamente unos pies de páginas a todo lo que nos has enseñado en esta mañana que además de la larga de brillanteza propia tiene una propuesta de creo que te lo puse en un correo hace unos días implica una propuesta de elevar el nivel de conciencia de la humanidad a ver Capra cuando habla de la ecología profunda plantea el tema de la alfabetización ecológica de la especie humana en ese sentido esta reunión este evento asociado a la conferencia de naciones unidas estocolmo más 50 pretende ser precisamente una contribución de la américa andina a la construcción de nuestra narrativa propia frente a la crisis ecológica planetaria asumiendo y entendiendo que la crisis ecológica que enfrenta la humanidad es causada por la propia humanidad y tiene que ver con su bajo nivel de conciencia frente a lo que está aconteciendo en la biosfera eso es lo primero que quería referir lo segundo mientras hacías tu disertación recordaba un texto que escribimos en su momento y rememoraba las enseñanzas de los wazwanipi y su relación con los animales cuando iban a cazar la relación de balance y equilibrio y de respeto incluso en el momento de la caza pidiendo permiso para tomar la vida del animal y no tomando más animales como proteína que los que fueran estrictamente necesarios y comprometiéndose al interior de la comunidad a repoblar la población de fauna para mantener los balances y los equilibrios eso es eso es parte de las éticas profundas de las civilizaciones ancestrales que pretendemos recordar asumiendo como recordar lo que decía nuevamente Pierre Tellar de Chardin recordar es volver a pasar por el corazón y esa es la perspectiva en segundo lugar quería rescatar un pensamiento de Mahatma Gandhi que decía la grandeza de una nación y su progreso moral pueden juzgarse por la forma en que tratan a sus animales y en esa perspectiva lo que consideramos puede ser una contribución fundamental de América Latina y de la América Profunda a los debates globales para generar también posibilidades que tengan que ver con estos mecanismos procesales ausentes a los cuales te has referido la narrativa nuestra pasa por esa perspectiva es decir por recordar todas estas enseñanzas y estas contribuciones que tienen que ver con el principio del balance como el principio supremo de todo tú hablabas de los científicos que en su momento refirieron cómo se entendía que en el planeta y en el sistema tierra todo está interconectado entonces valoramos muchísimo tu intervención y te agradecemos porque es un alivio que nos lleva a presentir que podemos elevar el nivel de conciencia de la humanidad que es en buena cuenta la raíz de toda la crisis que enfrenta el planeta muchísimas gracias por tu intervención vamos a darle pase al siguiente panelista gracias gracias doctor Eric agradecemos la participación del abogado Luis Domingo Gómez y a continuación va a intervenir el doctor Javier Ruiz que en la actualidad se desempeña como abogado integrante del equipo legal para América Latina de la ONG Air Low Center como responsable de política ambiental y cambio climático su ponencia se titula sobre el acceso a la justicia para la naturaleza y la justicia interespecies el caso del jaguar argentino jaguareté y su hábitat en el bosque del gran chaco hola gracias a todas las personas presentes muchas gracias por la presentación y a los grandes expositores que me precedieron en el uso de la voz voy a compartir la presentación y me dicen en pantalla por favor doctor si nos espera un minuto que no la escuchamos bien por favor me están escuchando ya un poco mejor pero ok apague la cámara voy a voy a proceder a compartir la presentación nada más que déjenme ver qué está pasando porque no se comparte ok no se no se me no se no 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 Gracias. Gracias. ¿Me pueden confirmar si se ve la presentación, por favor? Adelante, Javier. Estamos siguiendo con tu presentación ya en pantalla. Perfecto. Muchas gracias. 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 taxonomía, una taxonomía que ya se ha estado hablando durante este evento, ¿no? Bases fundadas en cosmovisiones indígenas, en derechos bioculturales, en el reconocimiento de ese valor intrínseco de la naturaleza, nuevos ordenamientos, cuestiones inclusive científicas, pero sobre todo se reconoce que hay un panorama geográfico que va a actuar de referencia y guía sobre cómo se van generando estas soluciones y estos nuevos derechos dentro del estándar mundial, ¿no? Porque no ha sido la misma situación que el reconocimiento de la Amazonía o el río Atrato como sujetos de derechos en Colombia, el caso también de los animales colombianos de los que ya nos hablaron, el caso de las constituciones estatales en México, el caso Ecuador con su constitución nacional y otros casos más que han llevado los derechos de la naturaleza y sus elementos en el reconocimiento jurisprudencial o en leyes como en el caso de Nueva Zelanda con el río Wanganui. Entonces tenemos muchas expresiones, pero todas dependen de esas características geográficas y culturales en las que se van desarrollando y evolucionando los derechos de la naturaleza. Aquí hay un mapa donde hay un panorama de todos aquellos países que han tenido alguna norma, algún caso en el que se judicializó los derechos de la naturaleza o de manera muy muy en específica los derechos de uno de sus elementos. Entonces podemos ver cómo hay diferencias de expresiones del mismo como lo comenta, como se comenta en esta investigación de los datos cuantitativos de los derechos de la naturaleza, incluyendo diferentes expresiones y diferentes tipos de resolverlo, porque no ha sido la misma que adopta, el mismo criterio que ha adoptado la Corte de Brasil, a el mismo criterio que ha adoptado este, estas constituciones estatales en México y la Corte de Justicia Mexicana, que ha reconocido que el derecho en medio ambiente sano, como bien lo establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene una doble dimensión y que el núcleo esencial de protección del derecho en medio ambiente sano es la naturaleza y sus elementos por el valor intrínseco que posee. Sin embargo, tampoco es lo mismo a los casos que se han dado en Colombia, otros casos más en Ecuador. Y bueno, aquí les dejo un momento la gráfica para que puedan apreciarla y que se distingue de hasta dónde estamos con la evolución de estos casos, en Blancandés, India, Pakistán, Nigeria, Uganda y también en la Unión Europea. Ya tenemos ahí también la presencia de los derechos de la naturaleza. Ahora, abordando la problemática del caso de estudio, ¿qué sucede con el yaguarete argentino y su hábitat, el bosque del Gran Chaco? Bueno, se están viendo afectados por los motores de la degradación ecológica. Hay afectaciones a la evolución biológica de este ecosistema, que es el bosque del Gran Chaco, y a la biodiversidad que alberga. Entre ellos, el principal afectado es el yaguarete. Bueno, nos encontramos ante factores indirectos que devienen de los hábitos de producción y consumo humana y que se están llevando a cabo actividades de deforestación. Y esto está generando a su vez factores directos. Un cambio de la cobertura forestal y el uso del suelo, una fragmentación en la sobreexplotación de los ecosistemas y, a su vez, contaminación y contribución al cambio climático antropogénico. Esto está impidiendo el proceso sucesional y secundario y la homestasis ecológica de este bosque, que a su vez ha tenido estas expresiones en la degradación de las tierras y teniendo como principal motor de su degradación ecológica a la deforestación, que a su vez está generando una pérdida de las funciones de los ecosistemas, una pérdida de biodiversidad y extinción de especies, y esto está contribuyendo al cambio climático por el incremento de las emisiones de gases de efecto inverdadero y la pérdida de los humideros naturales de carbono en esta parte de Argentina. ¿Quién es el yaguarete argentino y cómo está amenazado? Bueno, el yaguarete argentino es una pantera honca que habita en la ecoregión del Gran Chaco argentino. Actualmente quedan sólo 20 sujetos vulnerables que son yaguaretes en esta parte de Argentina. ¿Pero qué derechos tiene el yaguarete argentino? Bueno, pues el yaguarete argentino puede tener derechos a seguir existiendo, a gozar de sus ecosistemas, al mantenimiento de su estilo de vida, de su bienestar, de su alimentación, de su libertad, de su reproducción y de su seguridad. Bueno, para considerar cuáles son estos derechos, pues se debe de tener en cuenta las características del hábitat en el que se encuentra, su alimentación, su reproducción y sus capacidades cognitivas. A lo largo del desarrollo de la teoría de los derechos de los animales, ha habido grandes teóricos y expositores como Jeremy Betan, que sentó las bases del cientismo al preguntarse si los animales pueden sufrir antes de determinar cuáles eran los derechos que debían tener. Posteriormente, Peter Singer estableció que tenemos la obligación de respetar un principio de equidad interespecies para poder proteger a los animales y reconocerles sus derechos. Don Reagan, en su teoría, estableció que el reconocimiento de los derechos para los animales no humanos responde a dar un alto a los abusos que se están cometiendo con los mismos. Después, Amartya Sen y Marta Nunesban, con su teoría de las capacidades, reconocieron que existe un respeto a la dignidad de todas las formas de vida. Y así es como ha ido evolucionando dentro de la teoría y también dentro de la práctica el reconocimiento de los derechos para los animales no humanos. También tenemos una declaración universal de sus derechos y una declaración de la conciencia. La declaración de la conciencia es muy importante porque está basada en estudios científicos para determinar que los animales como actual son seres sintientes y que tienen capacidades metacognitivas. Ahora, el hábitat del yaguarete argentino, ¿también puede tener derechos? Sí, se está viendo afectado, como lo mencioné, por la deforestación. Si nosotros tomamos en cuenta la experiencia ecuatoriana, bueno, pues vamos a entender que los derechos de la naturaleza van a proteger a los ecosistemas, sus procesos naturales, su valor intrínseco y de esta forma se va a complementar con el derecho humano en medio ambiente sano. Como tal, el bosque del Gran Chaco puede tener derecho a que se respete su integridad y su existencia y el derecho a mantener y regenerar sus ciclos, estructuras, funciones y procesos evolutivos. Este caso es curioso y relevante por lo siguiente. Los accionantes son como tal el jaguar y el bosque. Pero, ¿cuál es el fundamento que se va a dar para sus derechos? Y este va a ser el trabajo que va a tener que hacer la corte argentina. Si bien ya se han estado mencionando que hay posturas filosóficas, algunas posturas culturales y el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, ¿cómo se deben determinar? Bueno, actualmente en Ecuador está haciendo algo muy importante. Está llevando los derechos de la naturaleza de lo general de lo que pasó en esa constitución del 2008 a lo que está pasando ahora en la corte. La especificidad de los derechos de la naturaleza de determinar cuáles son los derechos determinados para cada uno de sus elementos. Y en este caso es importante traer a colación la experiencia de el caso de los cedros y el caso de los animales silvestres como sujetos de derechos. Y es muy importante que la técnica jurídica del sujeto de derechos toma relevancia en este caso. Si bien es una abstracción jurídica que siempre ha respondido a un binomio derechos obligaciones, bueno, ya desde hace más de años había un autor francés, René de Moche, que ya no se hablaba del sujeto de Dois, ¿no? Ya determinaba que era posible aplicar esta abstracción jurídica a sujetos no humanos para reconocerles derechos y que no era necesario responder a este binomio del derecho romano. Es posible hablar de derechos de sujetos excepcionales a los cuales solo se les reconozca derechos y si bien si esto se empieza a volver compatible con todo el estudio de los derechos de los animales, se reconoce que quienes van a tener las obligaciones vamos a ser los seres humanos y a nosotros van a recaer como tal esas obligaciones de ese binomio clásico del derecho romano. Pero a la naturaleza y a sus elementos solamente se les pueden reconocer derechos expresos y respetar como tal sus ciclos vitales y su evolución. Entonces, ya cuando nosotros empezamos a plantear la posibilidad de reconocer como un verdadero sujeto de derechos al yeguarete y a su hábitat, bueno, estamos reconociendo que existe un principio ecológico de tolerancia, ¿no? Y que debe de haber un respeto a los sistemas naturales para que los ecosistemas puedan funcionar adaptativamente dentro de un ambiente cuyas características básicas no han podido ser alteradas más allá de lo óptimo para ese sistema y esta viene siendo una base científica para los derechos de la naturaleza y a su vez los derechos del ecosistema y del jaguar. Entonces nos encontramos que se está generando un estándar del reconocimiento del valor intrínseco de la naturaleza, ¿no? Y es muy importante para este caso, bueno, atender las características de este ecosistema como bosque y a su vez las características zootécnicas y la capacidad de sentir del jaguar argentino. Y una parte muy importante, cuando hablamos de las características del jaguar, bueno, es un felino de hábitos nocturnos que principalmente sale a cazar, pero le gusta estar escondido entre los árboles y prefiere estar cerca de zonas de agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La deforestación está matando al hábitat y está matando al jaguar porque está impidiendo que se pueda llevar a cabo el ciclo hidrológico y del carbono de este bosque que es importante para que el jaguar pueda llevar a cabo su estilo de vida, ¿no? Se puede entender que el ciclo hidrológico y del carbono garantiza el suministro permanente de este elemento, las hojas de la cubierta forestal, que estas van a actuar como paneles horarios que toman energía del sol y a su vez contribuyen al ciclo del dióxido del carbono del aire y del agua. Entonces, esto es lo que está evitando la deforestación y a su vez nos encontramos en un ciclo de degradación que está afectando directamente a este individuo, el jaguar argentino. ¿Cómo es posible reconocer los derechos de este jaguar y de la ecorrección del gran chaco? Bueno, pues cuando hablamos de la ecorrección del gran chaco lo podemos hablar a su vez desde una visión sistémica y un poco más general como se ha dado usualmente en cuanto al estudio de los derechos de la naturaleza, pero se debe de entender que es un ecosistema como una unidad estructural funcional y de organización consistente en organismos y que tiene variables ambientales bióticas y abióticas en un área determinada. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una interacción de biodiversidad la cual a su vez actúa como un seguro natural y que le permite al ecosistema recuperarse ante los eventos que lo afectan. ¿Pero qué es lo que pasa? Que la deforestación está evitando este ciclo vital. Entonces, cuando nosotros vemos la importancia de las bases científicas para los derechos de la naturaleza, bueno, nos vamos a dar cuenta que tenemos que esto trasladarlo a cada uno de sus elementos o de sus sujetos para determinar cuáles son los derechos que van a tener. Por lo tanto, cuando hablamos del yaguarete, nos vamos a dar cuenta que los seres vivos que habitan estos ecosistemas, bueno, destacan porque tienen características no exclusivas universales, pero que sí pueden ser peculiares en cuanto a cuál es la función ecológica que tienen dentro del ecosistema. Entonces, en este caso, el jaguar puede ser una especie indicativa. ¿Por qué? Porque es un cazador y consume ciertas especies y este es el rol que tiene dentro del ecosistema. Entonces, corresponde a un nivel de organización ecológica y esto sirve para determinar cuáles pueden ser los derechos del jaguar argentino. Reconociéndolo como un elemento de esa organización ecológica y un elemento de la naturaleza que se encuentra protegido por los derechos que goza la misma naturaleza y el valor intrínseco que tiene. Entonces, estamos hablando como tal de las categorías taxonómicas para determinar los derechos del jaguar. ¿Qué va a tener como efecto estas nuevas estrategias de litigio y de defensa cuando hablamos de los derechos de la naturaleza aplicados a una especie? Bueno, y a un ecosistema. Vamos a poder determinar cuáles son los derechos de un bosque y cuáles son los derechos de los animales silvestres que habitan en el mismo y esa relación que hay entre los principios y los criterios orientadores del derecho ambiental y como tal las bases científicas. Y a esto nos referimos a todos aquellos principios de derecho ambiental que han permitido una tutela efectiva ante las cortes para la naturaleza y sus elementos. El principio indubiopro natura, indubiopro aqua, el principio precautorio, el principio de prevención. Y esto nos va a dar nuevas soluciones, nuevas soluciones para el cambio climático, para la salud planetaria, para poder determinar que hay un acceso como tal a la justicia ecológica y una nueva dimensión y evolución de la justicia ambiental y una protección idónea para cada elemento de la naturaleza determinada por sus características naturales. Y a su vez, en el tema de los derechos, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros estamos hablando cuando combinamos esta extracción jurídica del sujeto de derechos más los derechos de la naturaleza y derechos de acceso en materia ambiental. Nosotros podemos dilucidar que existe una legitimación amplia y activa para la defensa de la naturaleza sin la necesidad de comprobar un interés particular en el mismo, ya que se está hablando de un interés difuso y colectivo para la defensa de la naturaleza y sus elementos. Bien, pues yo terminaría la presentación de esta manera con esta reflexión del profeta Mahoma que nos dice que un buen acto hacia un animal es tan meritorio como un buen acto hacia un ser humano. A su vez, un acto de crueldad hacia un animal es tan reprensible como un acto de crueldad hacia un hombre. Gracias. 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 Con ustedes al doctor David Rodríguez, investigador senior de la Universidad de Oslo y editor del International Journal for Crime, Justice and Social Democracy. Él viene con la ponencia Genocidio y ecocidio en América Latina, la erosión de la memoria colectiva en la crisis de sostenibilidad de los territorios ancestrales indígenas. Buenos días para ustedes. Vamos a compartir mi presentación de PowerPoint, supongo y espero que la están la están viendo bien. Esta presentación que yo voy a hacer está basada en en el trabajo de campo en varios países latinoamericanos, incluyendo Colombia, Brasil, Ecuador y Bolivia. Y conecta muy bien con lo que Esperanza estaba comentando. Básicamente, lo que yo voy a mostrar es la importancia del conocimiento indígena y de las prácticas indígenas, de las formas de ser indígenas para la protección del ambiente, para la protección de la naturaleza. Para empezar con esto, la primera pregunta conceptual que tenemos que hacer es qué significa ser indígena, cómo definimos a las comunidades indígenas quienes son indígenas. Hay una serie de dificultades en cuanto a la conceptualización. La primera de las dificultades es que generalmente cuando nosotros estamos intentando encontrar definiciones de qué es ser indígena, lo que encontramos es que son imposiciones de parte de agentes externos y de sus intereses. Esperanza lo decía y otras personas también lo han dicho, el colonialismo no ha terminado. El colonialismo sigue bastante vivo día a día y el colonialismo también está presente en la imposición de definiciones sobre qué significa ser indígena. Son generalmente gobiernos, son personas de la academia, de la antropología, quienes se han auto otorgado el derecho de definir quién es y quién no es indígena. Y de esa forma excluyen a las voces indígenas de decir quiénes son, cómo se entienden, cómo se definen. Y muchas veces estos actores gubernamentales, académicos, le han dicho a las personas indígenas, de comunidades indígenas, quiénes son y cómo deben ser, cómo se deben comportar, qué tipo de características deben recibir. Y muchas veces son también los motivos, los intereses son propios de estos actores externos en el cual usan a las personas indígenas para avanzar sus objetivos. Por ejemplo, para compensar los excesos de las sociedades industriales occidentales. Hay un segundo problema, un segundo riesgo al definir las comunidades indígenas y tiene que ver con congelar las culturas indígenas, creer que las culturas indígenas no se transforman y verlos como si fueran, y ver estas culturas como si fueran objetos de museo que no van a tener ninguna transformación. Y este segundo riesgo conecta con el tercero, que tiene que ver con la generalización y homogenización. Todos son iguales, lo cual es una definición bastante racista al pensar que todas las personas indígenas son exactamente de la misma forma y tienen las mismas características. Nos lo han dicho varias intelectuales indígenas latinoamericanas, por ejemplo, Katia Aipasa, Aymar, Aymara, donde denuncia esta categoría del ser indígena como una generalización dañina en el cual colapsan diferentes culturas características dentro de una masa y dice todos son lo mismo, todos son indios, como si una sola etiqueta pudiera representar esa gran diversidad que existe. Hay diferentes formas históricas en que se han definido a las personas indígenas, por ejemplo, a través de las cantidades de ADN de sus ancestros, pero esto tiene un riesgo y es el riesgo de que obviamente cuando las culturas indígenas están en contacto con otras culturas, ese quantum de ADN en la sangre va a disminuir y cuando esté en un nivel debajo de lo que algunas legislaciones ha designado, las personas van a decir ya no existen más comunidades indígenas. Estos son elementos objetivos y al no tener más personas indígenas en un territorio va a ser usado como una excusa para decir esto es terrus nulos, no hay nadie indígena acá, podemos tomarlo. La forma en que nosotros, o que no nosotros, sino muchas personas indígenas alrededor del mundo se han definido a sí mismos es más no como elementos objetivos, no usando elementos objetivos, sino usando elementos subjetivos. Es una identificación cultural, es una identificación política y de hecho en muchos pueblos indígenas colombianos las comunidades indígenas pueden otorgar la identidad como indígena a una persona que de origen, por llamarlo de alguna forma, no lo es. Una de las características es la identificación con, perdón, la identificación con los territorios, esta identificación espiritual con los territorios en lo que nosotros llamamos no solo territorios en su sentido material, sino también en su significado simbólico, en lo que representa para las comunidades. Anaya, por ejemplo, habla de esta relación profundamente espiritual en donde hay una, donde la cultura, la identidad está inscrita en los territorios, donde la tierra y la vida silvestre es parte de la identidad cultural. Un segundo elemento es la prioridad de lo colectivo sobre lo individual, donde es la identidad cultural la que mueve a las comunidades indígenas y donde se da prioridad a lo que es compartido, a lo que es comunal, opuesto a la forma occidental donde es lo individual y la identidad individual lo que es más importante en una comunidad. El lenguaje es también importante en términos de los códigos, no tanto las palabras externas que existen, sino los códigos que existen para referirse. La forma en que el lenguaje tiene ciertos marcadores, ciertos códigos, ciertas formas de hablar que también se conectan con sus cosmovisiones. Y finalmente, un cuarto elemento es la tradición oral, una matriz oral para transmitir el sentido de la historia, que tiene diferencias significativas con la escritura y con la transmisión de conocimiento a través de libros. Cuando nosotros comprendemos de esta forma el ser indígena, también nos ayuda a comprender lo que nosotros, a través de este trabajo empírico de años y trabajando con diferentes pueblos y comunidades indígenas alrededor de Latinoamérica, hemos identificado como ontologías ambientales indígenas. Y esto conecta muy bien con lo que Esperanza estaba diciendo. Y las ontologías ambientales indígenas tienen dos características centrales dentro de lo que nosotros encontramos en nuestra investigación. La primera, y lo llamamos ontologías porque describen la forma en que se entiende a la naturaleza, la realidad, la percepción que nosotros tenemos de lo que es la realidad de la naturaleza. Y en esas ontologías ambientales indígenas, el primero de los puntos es que conectan el bienestar de la humanidad con el bienestar de otros seres en el planeta. Es decir, está conectado con lo que otras personas han dicho antes de mí, con esta interconexión ecológica. Todos somos parte de un ecosistema. Animales, plantas, árboles. Una de las personas con quien hablé hace años en el Amazonas decía, nosotros no respetamos a los animales porque son bonitos, porque sean tiernos, sino porque son poderosos, porque son parte de nuestro sistema. Pero también espíritus de la selva, esto especialmente en el Amazonas, pero también en otros lugares. Y el segundo punto de las cosmologías ambientales indígenas explican la importancia y consideran sagrados a todos los componentes de la naturaleza, no solo a los seres humanos. Es decir, dentro de las narrativas y de la tradición oral de todos los pueblos indígenas con los que nosotros trabajamos, que fue entre cuatro y seis en cada país, existen historias sobre el origen mítico, profundamente espiritual, de cada uno de los seres que están en la naturaleza. Y cuando nosotros asignamos un origen espiritual, tendemos a respetar más esos seres. Estos dos componentes, estas dos características macro de las ontologías ambientales indígenas, están en profunda contradicción con lo que nosotros podemos denominar la ontología ambiental occidental. ¿Cuáles son las tres características de la ontología occidental ambiental? Uno es antropocéntrica, y esto lo han mencionado varias personas que han presentado hoy. Es decir, el centro está siempre en el ser humano, y esta es una de las grandes características del derecho internacional ambiental. Todo gira alrededor del ser humano. Esto se opone a las ontologías ambientales indígenas. Segundo, disocia la naturaleza de la espiritualidad, sino que vea la naturaleza únicamente como una máquina. Es una serie de componentes, dice Occidente, una serie de componentes conectados que funcionan como piezas en un motor, y que nosotros podemos entender cuál es el rol de cada una de esas piezas, sacarla, volverla a meter y controlar la naturaleza. Esa es la lógica racional occidental. Y tercero, es el rechazo del misticismo, que es el misticismo entendido como formas de expresión y de creencia que hay un sentido más profundo detrás de la vida, que no son solo una máquina, sino que tienen derechos, deseos, y un significado más profundo de lo que nosotros podemos comprender racionalmente. Obviamente, la cultura occidental no es monolítica, es heterogénea, pero la cultura dominante tiene estos tres componentes. Y opuestas a cultura dominante están las ontologías ambientales indígenas, que al tener estas dos características centrales, motivan comportamientos mucho más respetuosos de la naturaleza. Esos comportamientos más respetuosos de la naturaleza, obviamente hay desviaciones, obviamente, como en todas sociedades, en comunidades indígenas, también se desvían de estos ideales por diferentes razones. Una de las grandes razones es por influencia externa. Hay algunos comportamientos en comunidades indígenas que, por ejemplo, irían en contra de los movimientos de derechos animales, por ejemplo, el uso de la vida silvestre para las medicinas tradicionales, pero, en general, la gran comprensión ontológica macro es mucho más saludable, es mucho más sana, mucho más respetuosa de la naturaleza y promueve muchos comportamientos de defensa de la naturaleza, mucho más que la cultura occidental. Por ejemplo, ¿qué repercusiones tienen las ontologías ambientales indígenas en la prohibición de la naturaleza? Elementos tales como la prohibición de comerciar con la tierra. La tierra no es una mercancía con la cual ustedes pueden beneficiarse económicamente. Tiene este sentido de la territorialidad, este significado simbólico mucho más profundo que simplemente ser un bien con el cual comerciar. Es una invitación a adaptarse a la naturaleza a su alrededor, es decir, no a la construcción de todo alrededor de los seres humanos, sino un ecosistema que incluye seres humanos y otros animales no humanos y plantas, etc. Y uno de los grandes ejemplos, de mis ejemplos favoritos, es la cultura barí, las comunidades barí en Colombia y Venezuela, como durante miles de años vivieron en esta forma en que no tuvieron que alterar los ecosistemas. Otros ejemplos que también mencionaban son estas prácticas de pedir permiso a la naturaleza, este respeto profundo por la naturaleza antes de entrar a ella. Prohibición de matar animales por razones diferentes a la supervivencia, no tomar más de lo que es necesario. Todas estas antologías ambientales están siendo amenazadas tanto en Latinoamérica como alrededor del mundo. Las circunstancias globales de las comunidades indígenas son experiencias de colonización y de neocolonización. Lo que experimentaron hace siglos en esta aniquilación colonialista, pero lo que todavía experimentan hoy cuando hay sistemas de gobierno y sistemas de conocimiento que se imponen sobre las comunidades indígenas. A consecuencia de esto, las comunidades indígenas generalmente, o como generalización en el mundo, tienen una falta de autonomía y poder político, están forzadas a vivir dentro de un Estado-nación tienen una marginalización con respecto a servicios sociales. Y esto, yo soy criminólogo, generalmente están sobre representados en las tasas de encarcelamiento y victimización. Son las personas que más crímenes sufren y son las personas que son más castigadas por los sistemas penales alrededor del mundo. Estas características globales me llevan a conectar la situación de las comunidades indígenas con los conceptos de etnocidio y de genocidio. Los conceptos de etnocidio y genocidio aparecen en la conceptualización original de Lemkin, quien fue quien propuso el genocidio, diciendo que la aniquilación de un grupo no ocurre únicamente a través de la exterminación física, sino que también ocurre por la destrucción de sus patrones culturales y el reemplazo de los patrones culturales de estas comunidades por los patrones culturales del grupo opresor. Entonces, la destrucción de los patrones de vida del grupo oprimido puede ser por el exterminio físico o por el exterminio cultural. Eso es etnocidio. Y la imposición de los patrones del grupo opresor puede ser únicamente sobre el territorio cuando las personas ya han sido aniquiladas o desplazadas o sobre el territorio y la población a través de procesos de colonización. Lo cual nos invita a estar despiertos a diferentes formas de violencia, a diferentes formas de genocidio que no son únicamente el asesinato de todas las personas de una comunidad indígena, sino también otras formas de destrucción de la cultura. Y esta fue la conceptualización original de Lemkin. Este elemento de la destrucción de una forma de vida, de pensamiento y de símbolos culturales nos conecta directamente con las ontologías ambientales indígenas. Porque si estamos presenciando el etnocidio y el genocidio o uno de los dos de las comunidades indígenas, significa que estas culturas, esta forma de ver y entender el mundo que son favorables para la protección de la naturaleza, están en riesgo. Hay formas directas, lo que Galton llamaría violencia directa, violencia visible, que ponen en riesgo a las culturas indígenas, que es, por ejemplo, la aniquilación durante la colonización a través de la violencia directa de los mercenarios, de los ejércitos que llegaron a invadir las Américas, a través de las enfermedades que los invasores trajeron. Pero después en el tiempo también hemos visto elementos como guerras entre los estados, por ejemplo, la guerra entre Colombia y Perú, donde muchas de las personas que forzaron a luchar unas con otras son personas indígenas. También vimos elementos como las maquilas y la explotación como mano de obra con castigos brutales. Más contemporáneamente estamos viendo ataques de corporaciones y terratenientes que quieren tomar las tierras indígenas y por eso aniquilan a las comunidades indígenas. Ataques del mismo estado. Hemos visto que es difícil a veces diferenciar si quienes cometieron los ataques fueron ejército o paramilitares. Y más recientemente, los homicidios de activistas ambientales, que es algo que alguien ya había mencionado. Y nosotros sabemos que entre el 40 y el 50% de todos los activistas ambientales asesinados en el mundo pertenecen a comunidades indígenas. Es decir, son las principales víctimas de este crimen. Pero nosotros también tenemos fenómenos de violencia silenciosa. La violencia silenciosa es aquella que no podemos ver directamente, que está oculta, pero que de todas formas está atacando y está amenazando con destruir las comunidades indígenas. Y algunos de los elementos que nosotros vimos en nuestra investigación son elementos tales como la intervención gubernamental, donde con el discurso del multiculturalismo neoliberal, obligan a las comunidades indígenas a aceptar una constitución nacional, a aceptarse parte de un estado, y a través de ese discurso les dicen, les vamos a otorgar derechos si ustedes empiezan a hablar en nuestros términos. Y cuando las comunidades indígenas son forzadas a aceptar los términos constitucionales y derechos humanos, etc., les son impuestas jerarquías, instituciones, lógicas, procedimientos, que significa la imposición de sistemas externos sobre sus formas de ser. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con sistemas económicos, donde hay un sistema de préstamos. Esto es algo que hemos visto muy constantemente, donde el gobierno dice, nosotros les vamos a ayudar, vamos a darle este préstamo, pero ustedes nos tienen que pagar de alguna forma. Y eso hace dependiente a las comunidades indígenas de formas de producción, de formas de vivir y de forma de entender impuestas por el gobierno. También hemos visto a los sistemas educativos, cómo generan una deculturalización, y esto mismo yo lo experimenté, yo lo vi y fui testigo de esto, donde estudiantes indígenas que van a tomar clases, son obligados a entender la realidad, el mundo, a ver el mundo, a través del discurso occidental, y son reprimidos en sus formas de comprensión. Esto ha pasado durante siglos, la educación siempre ha sido usada para forzar a las comunidades a integrarse a una comunidad, una cultura impositiva, y esto transforma lenguaje, esto transforma sistemas tradicionales de comprensión. Un tercer fenómeno es el indigenismo, donde actores que de buena voluntad quieren ayudar y buscan ocivilizar, y decir, mire, esta es la forma en que usted debería comportarse, y está transformando la autonomía y la forma de vida tradicional de las comunidades, o indigenismo en el sentido de principalmente académicos, es decir, los indígenas se comportan de esta forma, y son así. Y eso obliga a los grupos indígenas a comportarse de acuerdo a la forma que un agente externo definió que se deberían comportar. Y finalmente, la tecnología, donde están siendo reemplazados los espacios físicos con su correspondiente carga simbólica por espacios digitales que tienen otros símbolos y otras formas de comprender la vida. Tanto violencia física como violencia silenciosa están generando el etnocidio y el ecocidio, el genocidio, perdón, y el etnocidio de las comunidades indígenas, y esto está conectado directamente con uno de los temas que nos atrae, que es la destrucción ecológica, porque cuando se destruyen las representaciones indígenas, la forma indígena de comprender la naturaleza, se están facilitando la destrucción de los espacios naturales. Pero además, porque un método significativo de genocidio es la destrucción ecológica. Cuando empiezan a entrar actores externos, a cultivar en los espacios indígenas, a traer sus monocultivos, a traer sus prácticas de ver la tierra, a traer turismo, a forzar dentro de prácticas productivas y destruir el ecosistema, este tejido simbólico que mantiene a las comunidades indígenas empieza a desaparecer. Cuando explotamos excesivamente tierra, agua, vida silvestre, estamos destruyendo tanto a la naturaleza y generando un ecocidio, como a las comunidades indígenas porque pierden su tejido cultural. Esto quiere decir que cuando nosotros estamos hablando de ataques contra las comunidades indígenas, esto es un crimen en sí mismo, es el crimen del genocidio, estamos atacando derechos humanos, estamos destruyendo sistemas de conocimiento, conocimiento, un tesoro de memoria histórica, pero también estamos cometiendo de forma conexa un crimen ambiental por las muchas interacciones entre ecocidio y genocidio, porque lo estamos haciendo a través de la destrucción del planeta, pero también porque estamos acabando con personas que traen dentro de su repertorio formas más adecuadas de proteger la naturaleza. En el contexto de este evento y dentro de los llamados, esto ya lo han dicho algunos de las personas que han presentado antes, necesitamos buscar sistemas alternativos de relacionarnos con la naturaleza y para encontrar esos sistemas alternativos nosotros tenemos bastantes fuentes que son las formas de ver el mundo de las comunidades indígenas que son heterogéneas, que tienen bastante riqueza. Voy a terminar ya en 30 segundos y lo voy a terminar también usando este espacio para hacer un llamado. Yo soy académico y esta es la forma en que yo intento contribuir a la protección ambiental. Y el siguiente proyecto en el que yo me voy a al que yo me voy a dedicar es el tema de la represión de los ataques y de los homicidios a los defensores ambientales. Es a esto a lo que yo estoy dedicando mi tiempo y si cualquiera de las personas que esté atendiendo este evento quiere darme alguna sugerencia, tiene ideas, etcétera, este es mi correo para que se comuniquen conmigo. Así que un pequeño anuncio, pero muchas gracias a la organización. De hecho, el 21 de abril de este año tuvimos un arneón en Cusco, Perú, en el marco de la primera conferencia de las partes del acuerdo de Escazú y precisamente una de las conclusiones a las que arribamos, una de las tres conclusiones a las que arribamos y que vamos a remitir a la Secretaría del Acuerdo de Escazú, es que necesitamos revisar el nivel de responsabilidad que tienen los estados y los gobiernos de América Latina en el tema de los crímenes contra los defensores y defensoras ambientales de pueblos indígenas, particularmente cuando se ha empezado a asesinar a niños y niñas indígenas, como en el caso de David Brian Cucuñame, que como referí, era parte de la Guardia Indígena del Valle del Cauca. Estamos haciendo las reflexiones, entendemos que la Corte Penal Internacional además puede ponderar dentro de sus mandatos el de la responsabilidad penal internacional cuando se producen situaciones que tienen que ver con delitos contra el ambiente considerados como crímenes de lesa humanidad. Alcanzaremos las conclusiones para que podamos compartir reflexiones al respecto. Te agradecemos tu intervención que es un aporte importante. Seguidamente, antes de entrar al segmento 3 y considerando que Eduardo Calvo tiene que atender también una reunión, vamos a pedirle a Eduardo Calvo sabiendo además de la importancia que tiene su reflexión desde América Latina en los temas de cambio climático y crisis climática planetaria, pedirle a Eduardo antes de su retiro una reflexión sobre la importancia que tiene en la construcción de otras posibilidades la aproximación entre los sistemas de conocimiento ancestral y el mejor conocimiento objetivo o el mejor conocimiento científico en el contexto de la crisis climática global. Eduardo, para tu intervención por un espacio de cinco minutos antes de que te retires y lo cual te agradecemos. Gracias. Eduardo, si nos copias, por favor, para ir adelante con tu intervención según lo que hemos coordinado. Bueno, si no tenemos la intervención de Eduardo. Ok, perfecto. Vamos a continuar entonces, me pide Eduardo que le demos un intervalo. Vamos a continuar entonces con el segmento tres. Gracias. Perfecto, doctor Pajares. A continuación, les presento el segmento número tres del día de hoy titulado Complejidad y Sustentabilidad Planetaria sobre éticas ancestrales y guardianía de la tierra, ética intergeneracional. Su ponencia se titula Crisis ecológica de la tierra y crisis de lo humano. Muchas gracias a las y los organizadores de este los encuentro a 50 años de Estocolmo. Casi, casi que me ha tocado hacer un resumen de todo lo valioso que se ha dicho, lo que permite integrar, confirmar, ratificar y ampliar aspectos que refuercen las ideas básicas ya presentadas. En todo caso, muestra la convergencia y emergencias en el pensamiento en América Latina. Permítame compartir pantalla. Y ya. ¿Me confirman que lo están viendo y me están escuchando? Confirmado, Rodrigo. Listo. Muchas gracias, Erick. Muy bien. Entonces, empezamos. Bien. Se ha hablado bastante que, pese a los avances que tenemos post-50 años de Estocolmo, de la Conferencia Estocolmo, sin embargo, tenemos que reconocer que nos encontramos en una gran crisis civilizatoria. Se han superado cuatro de los nueve umbrales ecológicos. Solamente para mencionarlos rápidamente, el cambio o catástrofe climática, la pérdida de biodiversidad o también podríamos hablar de exterminio de la biodiversidad, la conversión de las tierras, la deforestación y la alteración de los patrones de nitrógeno y fósforo. En una publicación muy interesante de Carlos Eduardo Maldonado, Occidente, la civilización que nació enferma, nos da cuenta de todo este proceso. Pero también se reconoce que todos no estamos conscientes de la crisis en la cual estamos involucrados. Vamos a abordar algunos puntos que, como repito, ya han sido señalados y refiere rápidamente también para graficar que pese a los múltiples avances que ha tenido el concepto de desarrollo, diríamos, con sus diferentes manifestaciones como desarrollo sostenible, ecodesarrollo, más antes, pero también, digamos, a partir de las contribuciones de Amartya Sen, por ejemplo, concepto adoptado por el PNUD, el desarrollo humano sostenible, pero además también hay otro grupo de propuestas que se vienen trabajando, ¿no? Donde ya hay propuestas para ir avanzando hacia otro estadio de lo que implicaría el florecimiento humano, tales como el biodesarrollo, el desarrollo regenerativo, o el desarrollo ampliado del laboratorio de la sustentabilidad de Michael Benelli. Además, como nos comentaba Esperanza Martínez, también tenemos estas propuestas de postdesarrollo o alternativas al desarrollo, llamados así por Arturo Escobar, en el que encontramos el buen vivir, ¿no? Entonces, lo que podemos apreciar es que hay un tránsito entre una sustentabilidad débil hacia una sustentabilidad fuerte, súper fuerte, también transitar desde una perspectiva más antropocéntrica, a una perspectiva más biocéntrica y ecocéntrica, ¿no? Es indudable que los objetivos de desarrollo sostenible cumplen un papel motivador fundamental en la humanidad, sin embargo, hay algunos problemas que se mantienen, ¿no? Como por ejemplo, la persistencia en las formas de vivir, estilos de vida, formas de producir, distribuir, consumir, formas de trabajar, etcétera, ¿no? Hay una serie de críticas al discurso de desarrollo sostenible en tanto es funcional al sistema que básicamente como hemos reconocido está marcado por el crecimiento económico, la supremacía del mercado, esta pretensión de universalidad y el privilegio de la eficiencia traducido en el optimismo tecnológico. Como hemos apreciado ya el antropocentrismo está, digamos, inserto en lo que significa la construcción del discurso, la práctica ambiental desde Estocolmo 50, ¿no? Perdón, ahora, desde Estocolmo y ahora 50 años después. Estas ideas que también se han señalado refieren a que el ser humano es distinto a la naturaleza, que el ser humano es superior a la naturaleza y que el ser humano puede explotar o dominar la naturaleza a su libre voluntad. Entonces, en este momento, ¿de qué estamos hablando cuando hacemos referencia de sostenibilidad? ¿De la biosfera o del modelo de desarrollo? El mundo ha tomado nota, nuestra sociedad ha tomado nota de estas observaciones ambientales, sociales, etcétera, y de alguna u otra manera se ha tratado de digamos mejorar la propuesta. Es así como hay expresiones como capitalismo verde, capitalismo natural, capitalismo consciente, ecocapitalismo, capitalismo sostenible, etcétera, ¿no? Pero si solamente yo refiero al capitalismo consciente, eso quiere decir que hay un espacio para un capitalismo inconsciente. Es en ese sentido entonces que aparecen estas nuevas aproximaciones al desarrollo, ¿no? El desarrollo regenerativo que básicamente reconoce esta desconexión que hemos tenido o tenemos todavía con lo que hemos llamado naturaleza y que existe la necesidad de caer en cuenta de esta desconexión, reconciliarnos y avanzar hacia una propuesta regenerativa. Esta propuesta de biodesarrollo también es muy interesante, no se habla mucho, sin embargo, tiene elementos que van a poner en valor lo que se ha ido señalando a lo largo del evento que es desarrollo en torno a la vida, no crecimiento económico únicamente o no únicamente temas de mercado, sin negarlos, sino que el giro tiene que ver con la protección de la vida incluyendo manifestaciones de vida humana y no humana por los valores intrínsecos de la vida, ¿no? Este biodesarrollo entonces al poner la vida en el centro lo que hace es valorar lo que implica la vida en todas sus dimensiones para gratificarla, exaltarla, posibilitarla, ¿no? Este biodesarrollo también tiene que ver con calidad de vida pero ajustado digamos a otras consideraciones no es lo mismo que hablar de progreso lineal o evolutivo a la dignidad de la vida y ahí una de las ponencias hablaba de la dignidad también para la naturaleza de los animales, la conservación de la vida en el planeta e incluso la proyección de la vida en otros planetas, ¿no? Entonces, con relación a las alternativas al desarrollo se ha mencionado el buen vivir que de una manera sintética podríamos decir que tiene que ver con la convivencialidad armónica como fundamento del buen vivir con uno mismo, con la sociedad, con la naturaleza, con los espíritus y las deidades, con el cosmos, ¿no? Hay algunos fundamentos que nos ha aportado Esperanza Martínez que tienen que ver con poner en el centro estos conceptos básicos, ¿no? la sencillez, la soberanía y la diversidad, ¿no? También hay otras expresiones, ahora celebramos en el caso de Colombia, por ejemplo, la incursión de este concepto que no todos conocen, pero que es muy interesante, que es la vida sabrosa, pero así, también tenemos otras conceptualizaciones, buen vivir, vivir bien, vida bonita, vida plena, vida noble, vida dulce, vida grata, etcétera, según los diferentes pueblos, ¿no? Cuando se rastrea de dónde se origina estos conceptos, encontramos que ya en Perú, Pratec, una ONG peruana, nos habla de estas interrelaciones entre los seres humanos, la naturaleza y las deidades, ¿no? Como un entrevero, donde se toma en cuenta el ayu en sentido ampliado, la pacha y se pone en, digamos, en valor estas relaciones de convivencia, refiere a las relaciones de crianza, cuidado y cariño, ¿no? Entonces, la parte afectiva también está muy presente en lo que implica el buen vivir o los buenos vivires por los diferentes contextos, historias de cada pueblo, ¿no? Yo quisiera poner énfasis aquí, es algo que se ha ido señalando, pero es importante caer en cuenta por qué es que le estamos dando mucha, digamos, atención a lo que significan los valores intrínsecos de la vida humana y no humana, ¿no? Entonces, cuando vemos en la naturaleza rupturas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una babosa que tiene, es un animal, pero que tiene la capacidad de hacer fotosíntesis. Todo esto nos va a dar cuenta que necesariamente la naturaleza no se acomoda o la vida en general no se acomoda a los patrones dicotómicos que nosotros hemos construido a lo largo de la civilización. Y así vamos a encontrar este caso que todos conocemos también, el ornitorrinco como una mezcla de ave, reptil y mamífero, ¿no? Este organismo es un, digamos, un rotífero que después de 24.000 años congelado en Siberia, metafóricamente, ¿no? Hay un deshielo y sigue caminando. Metafóricamente, el caso de las medusas inmortales, la apoptosis, que es la muerte celular programada, eso es interesante porque se señaló, digamos, que los límites entre la vida y la no vida, lo abiótico y lo biótico, lo orgánico, lo inorgánico, no es tan separado como hasta ahora habíamos pensado, ¿no? Nosotros tenemos este proceso de apoptosis, apoptosis, hay renovación de nuestras células entre 7 a 10 años, somos otros literalmente, pero mantenemos nuestra esencia como personas, pero esto también vale para todos los seres vivos, ¿no? Aquí hay algo que también es muy interesante porque no necesariamente la mirada que tendríamos que tener sobre la vida tiene que ajustarse a los patrones antropocéntricos, antropológicos o antropomórficos, ¿no? Aquí, por ejemplo, organismos sin sistema nervioso pero que tienen memoria, ¿no? Lo mismo cuando hablábamos de las plantas que se conectan, se comunican, transmiten su legado, cuidan la progenie, pero también se avisan, digamos, ante amenazas, ¿no? Y ni qué decir de las bacterias extremas, ¿no? Sabemos que muchos de, digamos, de estas expresiones de vida pueden subsistir bajo condiciones que normalmente no podríamos pensar, ¿no? O esperar, ¿no? En zonas ácidas, en zonas radioactivas, etcétera, ¿no? Entonces, simplemente nos está dando cuenta de esta riqueza de lo que implica la vida, ¿no? Ni qué decir de este tardígrado que es uno de los seres más resistentes, igual puede estar ahí diez años, digamos, este, con, digamos, situaciones muy complicadas para el tardígrado, pero, este, sigue manteniéndose, ¿no? Sigue vivo. Quiere decir, entonces, que lo que hasta ahora habíamos pensado como algo totalmente separado no lo es tanto. Eh, Entonces, Maldonado, un filósofo colombiano que tiene grandes aportes a las ciencias de la complejidad, nos dice, ¿no? No existe diferencia ontológico, material, entre la vida y la no vida, ¿no? Y, eh, habíamos señalado esto de las interrelaciones o la continuidad entre la vida, la no vida, lo orgánico, lo inorgánico, lo biótico y lo abiótico. ¿no? Se menciona, hay un continuo, un vago que quiere decir que se trata de fronteras móviles, difusas y permeables. Sin embargo, sí hay que reconocer que hay diferencias, ¿no? Que son de grados cualitativos o de organización. Por lo tanto, la vida no es algo ajeno, distinto de los sistemas abióticos mismos. También, a través de los aportes de la epigenética, los enfoques eco, evo, debo, llegamos a la conclusión que no hay naturaleza y cultura, sino una sola realidad, ¿no? Esto es muy importante porque básicamente es la constatación que nuestra separación entre naturaleza y humanidad es artificial, que nuestras separaciones entre ciencias naturales y ciencias sociales es artificial, ¿no? Digamos, son conceptos que nosotros hemos construido. Otro aspecto que responde a este tema de que únicamente los seres humanos somos racionales, sapiens, sapiens, etc., ¿no? Sin embargo, el conocimiento y la vida son una sola y misma cosa porque todos los seres vivos tienen diferentes expresiones de inteligencia y de conciencia. Obviamente, como se ha señalado anteriormente, con diferentes grados, digamos, aspectos más cualitativos, pero el conocimiento es fundamental para la vida, ¿no? Entonces, porque ese conocimiento es lo que permite los procesos de aprendizaje, obviamente, adaptación, evolución y coevolución. Nos dice Maldonado, entonces, que actualmente el concepto de vida se está extendiendo magníficamente y no pocos autores afirman, perdón, no pocos autores afirman que no hay vida en un universo, sino mejor aún, el mismo universo está vivo, ¿no? Desde perspectivas científicas. Esto es interesante porque es lo que nos han dicho los pueblos indígenas desde siempre, pero lo habíamos anotado como un aspecto más de campo de estudio, digamos, una perspectiva antropológica, filosófica, etcétera, ¿no? pero no lo estábamos tomando en cuenta, pero las evidencias de la ciencia nos van confirmando esta naturaleza viva de lo que implica el universo, ¿no? Entonces, nos dice Maldonado, una buena comprensión de la vida y los sistemas vivos implica el reconocimiento explícito de una mutua y total codependencia entre los diversos niveles, escalas, formas y expresiones de vida sin absolutamente ninguna centralidad o prioridad de ninguna de las especies sobre la otra, ¿no? Esto provoca, entonces, el derrumbe de esa visión de que el ser humano es superior a la naturaleza y que la naturaleza es una canasta de recursos para la satisfacción de sus necesidades presentes y futuras. Esta interconexión, por ejemplo, en el tema de los cloroplastos, es fundamental porque tiene que ver con esta interrelación de una planta que, digamos, está comunicando con el sol en términos de materia y energía y hay toda la cadena, toda la trama, todo el entrevero que al final de cuenta nos recuerda esta relación entre todas las expresiones de vida, ¿no? y se puede afirmar también, coincidiendo con la presentación que nos han hecho sobre el litigio estratégico animal, ¿no? Los animales no solamente están vivos, sino mejor aún tienen una vida propia y ahí esta es la base para el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, derechos de los animales, etcétera, ¿no? Ya habíamos señalado incluso más allá del derecho y también más allá de la parte, digamos, de instrumentos que permitan hacer efectivo, digamos, estas regulaciones que se vienen proponiendo enérgicamente en muchas partes del mundo, sino porque básicamente formamos parte de una única trama, ¿no? que es la trama de la vida, ¿no? Entonces, ni siquiera debería ser, digamos, el motivo de que estemos aquí todavía en tensiones y reconocemos o no reconocemos los derechos de la naturaleza, pero si simplemente llegamos a la constatación que todos somos parte de la trama de la vida, entonces formamos parte de la gran trama de lo que significa la vida en el planeta, ¿no? Muy bien, entonces, para incorporar algunos elementos que también se han ido señalando, ¿no? Con relación a la bioética y la ampliación de la comunidad moral, ¿no? Entonces, ahí hay algunos elementos que quería compartir que refiere al tema del reconocimiento ya en países como se ha ido señalando la lista que nos han presentado es bastante exhaustiva, aquí solamente lo estamos graficando, por ejemplo, este reconocimiento de langostas, pulpos y cangrejos reconocidos como seres sintientes, ¿no? En el Reino Unido. Un tribunal en la India prohíbe encerrar aves en jaulas y reconoce sus derechos a ser libres y volar, ¿no? Es interesante porque todo esto va dando cuenta cómo es que la humanidad va cayendo en conciencia de esta relación que siempre hemos mantenido con la naturaleza pero que artificiosamente habíamos dejado de lado más bien por cuestiones de economía, de política que finalmente allanen el camino para una mercantilización de la naturaleza en un proceso de colonización de la naturaleza y cómo es que también hacemos juegos malabares lingüísticos por ejemplo digamos a los peces entre otros animales básicamente no se le considera como fauna silvestre sino como recursos hidrobiológicos, ¿no? Entonces cómo es que el lenguaje también tiene una gran fuerza preformativa, ¿no? No solamente describe la realidad sino que el lenguaje también modela los significados los sentidos y eso hay que ver en la práctica, ¿no? Entonces me piden por favor que vayamos cerrando la conversión para poder tener el espacio con los correcto, correcto, sí, gracias, gracias Erick porque sí, justamente ya voy terminando, ¿no? Entonces el hecho de que nosotros cocinamos vivos a las langostas y entonces las divisiones entre humanos, plantas y animales no siempre son claras y nítidas pues existen muchos casos de dualidad de naturaleza y comportamientos y otros casos en los que nuestras clasificaciones convencionales tienen problemas como ya hemos ido señalando y aquí termino precisamente, ¿no? La confluencia de bioética, ecoética que tenga que ver con el respeto a la vida, la ética de la naturaleza, la ética de la vida en general por el reconocimiento del valor intrínseco, ¿no? Y es un bien en sí mismo independientemente de nosotros, independientemente de la utilidad que pueda tener. Con eso estoy terminando. Muchas gracias. 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 La consolidación de estos ideales que el día de hoy estamos planteando. Este diálogo es el escenario propicio para el intercambio de significados, para la construcción de sinergias y para el trabajo conjunto de todas y todas. Necesitamos, sin duda alguna, promover diversas estrategias y un trabajo intersectorial que potencie este diálogo intercultural. Me uno a lo que muy sabia y humanamente compartía la estimada Esperanza y por supuesto los demás participantes que han hecho sus intervenciones, incluido David Rodríguez, un compañero y compatriota colombiano. Es muy importante que asumamos la responsabilidad que como sector tenemos, en este caso como sector educativo. Nosotros como Universidad Antonio Nariño, como sector educativo y como academia sin duda alguna debemos avanzar en este proceso. Estamos actualmente trabajando justamente en esa consigna de repensar el rol de la educación y el rol de la universidad desde su función social. Y función social no quiere decir únicamente lo referido a una de sus labores y funciones sustantivas en términos de extensión y por supuesto dentro de ella de proyección social. La función social de la academia es sin duda alguna su misión en sí misma para lo que está creada la educación, para lo que está fundamentada la universidad. La pandemia y la compleja realidad que vivimos sin duda alguna nos puso a prueba. No estábamos preparados para asumir muchos de los retos y desafíos que llegaron consigo. Pero sí tenemos la gran responsabilidad de aprender de esta experiencia, de fortalecernos, de avanzar como sociedad y de construir un mundo mejor a partir de esta oportunidad que aunque dolorosa y compleja la vida nos ha planteado con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Sin duda alguna es parte del trabajo que debemos construir y avanzar entre todas las personas y todos los seres vivos y todos los miembros de esta sociedad y de este planeta. construir un mundo mejor desde el diálogo intercultural sin duda alguna hacia lo que hemos planteado como una ecología integral que muchos deben identificar. La ecología integral es un avance y un aporte a la ecología humana. Es poder trabajar en pro no solo de una consigna ambiental sino de un esfuerzo social, de un esfuerzo humano donde efectivamente y en coherencia con lo que ya han mencionado de las ciencias de la complejidad se tenga una visión integradora una visión integradora de la vida del ser humano de todos los seres de la sociedad. Cuando trabajamos en pro de ellos sin duda alguna podemos avanzar en términos del camino y las rutas a seguir para consolidar estas estrategias. Es un llamado a fortalecer la alteridad la otredad la empatía a reconocer el otro como parte de mi universo a construir conjuntamente ese nosotros como lo decía Levinas y tantos autores que plantean eres tú soy yo pero juntos somos un nosotros la importancia de dar de recibir pero más importante de compartir porque es ahí donde realmente nosotros tenemos la mayor riqueza y el mayor desafío en la universidad Antón Nariño y de la mano con lo que David Rodríguez nos planteaba de la violencia silenciosa hemos emprendido muchos retos aprendiendo también de experiencias exitosas como la de nuestro país hermano Bolivia con todo lo que tiene que ver con la universidad indígena y todas las políticas y los planteamientos en los que han avanzado con respecto a ello lo que tiene que ver con educación intercultural no podemos pensar que el acompañamiento educativo pedagógico y didáctico para un estudiante citadino va a ser el mismo que se le vaya a brindar a un estudiante de alguna comunidad étnica de alguna comunidad diversa culturalmente sin duda alguna es un reto para todos los miembros del sector educativo y por supuesto para los y las docentes para los profesores y las profesoras que tienen un reto muy importante para deconstruir y para construir una nueva forma de ver la educación una nueva forma de ejercer su labor una nueva forma de configurar esas prácticas docentes en pro de la formación integral de las y los estudiantes con esta diversidad cultural la universidad António Nariño tiene presencia en diversas regiones del país estamos en en 28 ciudades y a través de estas 28 ciudades en 32 sedes eso nos plantea un reto cultural y geográfico maravilloso y nos brinda una diversidad inmensa que hemos asumido como un reto para poder valorar para poder contribuir al máximo en su fortalecimiento hemos empezado a trabajar desde distintos frentes no es suficiente falta mucho claro que sí y por eso en espacios como estos seguimos nutriéndonos enriqueciéndonos y poniendo a disposición todas nuestras iniciativas para que sigamos construyendo sinergias contamos con nuestro programa institucional migraciones interculturalidad y apoyo psicosocial del cual podemos acompañar a nuestra población indígena afrocolombiana raizal palenquera ron población de frontera población víctima de conflicto armado y por supuesto población diversa desde nuestro eje de equidad de género donde todos los seres humanos independientemente de su etnia de su estrato socioeconómico de cualquiera que sea su característica sin duda alguna tiene un valor muy importante pero dentro de ese dentro de esa consigna es muy importante desde la ecología humana y por supuesto la ecología integral hablar de algo que venimos promoviendo y es la educación para la vida si realmente nosotros como academia y como instituciones educativas pudiésemos formar no para unos contenidos no para unas disciplinas no para unas notas unas calificaciones unos estándares unos títulos sino formar para la vida garantizaríamos que los seres humanos que están egresando de nuestras instituciones y que estamos entregando a la sociedad con unos títulos que les brinda aparentemente unos conocimientos para poder contribuir a la solución de los problemas de la sociedad fueran sin duda alguna principalmente mejores seres humanos seres humanos que valoran la naturaleza que valoran a los seres vivos que reconocen a todos los miembros de este planeta como sujetos de derechos que reconocen en la diversidad no un problema sino una oportunidad para aprender para crecer para ser felices para construir un mejor presente y un mejor mañana para todos y todas la educación para la vida es una hoja de ruta en la que venimos trabajando para efectivamente cumplir con esos ideales en el marco de este diálogo intercultural y en el marco de esta consigna de ecología integral que nos permita tener una visión integradora de la vida en la que todos todos los seres tengan cabida todos los seres tengan las oportunidades para su desarrollo por eso dentro de esta educación para la vida abordamos los ejes relacionados con la educación para la integración la educación para el desarrollo humano y sostenible entre otros elementos que nos permitan promover en todos los actores estos procesos de intercambio y de resignificación ya lo decía esperanza la importancia de plantear ese reconocimiento y esa resignificación de todas las prácticas ancestrales que son las que realmente nos permiten comprender y entender que la tierra no solo es una fuente de riqueza la tierra es nuestra casa es nuestro hogar el planeta es la fuente de vida y valorar todo ello desde la academia es sin duda alguna parte de nuestro compromiso tenemos un reto inmenso porque no solo se trata de acompañar a los estudiantes sino de también promover en nuestros docentes y en nuestros profesores investigadores en todos los funcionarios y colaboradores y miembros del sector educativo esta consigna esta nueva visión de vida este nuevo estilo de vida esta nueva propuesta para que realmente entre todos podamos construir estos escenarios dentro de esta propuesta que le hemos hablado de las que les he estado hablando nosotros en la Universidad Antón Nariño promovemos algo que hemos denominado embajadores de la interculturalidad tenemos una gran cantidad de estudiantes de poblaciones indígenas de diversas etnias de diversos orígenes y procedencias a los que hemos denominado y con los que hemos conformado nuestro grupo de embajadores de la interculturalidad ellos son líderes y lideresas que están trabajando para aportar al cambio y la transformación social ¿qué es la educación sino eso? la base del cambio social y transformación cultural de nuestra sociedad por eso es importante incluirlos a ellos vincularlos a ellos que son los protagonistas principales a partir de este grupo de embajadores de la interculturalidad generamos diversas iniciativas jornadas interculturales de diálogos de saberes ferias interculturales en el marco de las cosmovisiones y los emprendimientos indígenas y afrocolombianos que nos permiten seguir tejiendo estas iniciativas entre otros escenarios de diálogo intercultural que nos permite dar, recibir y construir conjuntamente a este grupo de embajadores de la interculturalidad también se vinculan profesores y profesoras que tengan dos características principales la primera la sensibilidad y hay la vocación por este tema desafortunadamente no todos los seres humanos tienen clara esta consigna los que están aquí presentes los que están conectados allí y muchos más si la tienen luchadores y luchadoras soñadores y soñadoras que creen y están convencidos que podemos construir entre todos un mejor presente y un mejor mañana y que podemos realmente apostarle con mucho amor con mucho compromiso a salvar nuestro planeta por eso vale la pena seguir generando eco seguir generando ruido ruido del bueno dejando huella huella de la buena de la positiva de la que transforma de la que motiva para que aquellos que no creen crean para aquellos que están alejados de la causa se unan porque la lucha continúa es constante y es inmensa así que para esos profesores y profesoras que tienen esta vocación y que tienen esta sensibilidad pues los hemos convocado como embajadores de la interculturalidad y allí hemos identificado una gran riqueza humana maravillosa que a través de sus conocimientos y su experiencia en distintos territorios han podido entrar a coadyuvar a esta iniciativa y construir junto con nuestros estudiantes de diversas poblaciones étnicas un escenario de diálogo intercultural que actualmente favorece mucho a nuestra universidad que la compartimos con todos y todas para que pueda también ser una puerta abierta para seguir construyendo sinergias los embajadores de la interculturalidad es una iniciativa que también está abierta para sectores externos ya pertenecen a ella otras instituciones educativas de Colombia y de otros países del mundo con esa gran consigna de promover la interculturalidad como una hoja de ruta para que realmente podamos construir una ecología integral para que realmente en el marco de los ODS y en el marco de todos los ideales que se plantean para salvar el planeta pues sin duda sin duda alguna podamos lograrlo como bien lo decía Pablo Freire maravilloso representante de nuestra Latinoamérica pedagogo crítico que planteó una mirada analítica pero sobre todo propositiva no hay cambio sin sueño como no hay sueño sin esperanza y por eso es importante seguir soñando pero sobre todo seguir luchando y trabajando día a día para que realmente esos sueños sean una realidad y que esa esperanza sea una llama que ilumine y se mantenga viva para que guíe todo nuestro camino todas las áreas de conocimiento todos los sectores todos los frentes son importantes la visión integradora desde esta mirada de las ciencias de la complejidad sin duda alguna requiere un trabajo no solo interdisciplinario sino transdisciplinario la transdisciplinaria es muy importante transitar en las fronteras disciplinarias para realmente apostarle a conceptos y realidades emergentes que nos permitan atender de una forma multidimensional y compleja la solución de estos problemas de alta complejidad es vital no podemos atender un problema de alta complejidad con soluciones sencillas simples o unidimensionales requiere sin duda alguna una deconstrucción una construcción de nuevos conocimientos de nuevos cuerpos epistemológicos ontológicos y metodológicos que nos permitan avanzar en la construcción del tejido social que necesitamos para salvar nuestro planeta porque estamos a tiempo porque aún no es tarde porque necesitamos que estas nuevas generaciones en el marco de la educación para la vida sean responsables se comprometan y puedan contribuir a este camino y a esta causa que es tan importante y que es tan vital y que depende de cada uno de nosotros la invitación está abierta y por supuesto la consigna tan importante es seguir trabajando hay resistencia al cambio si la hay hay resistencia al cambio en muchos sectores y sobre todo en el sector educativo tenemos profesores y profesoras que desde hace 30 a 40 años dictan su cátedra de la misma manera el mundo ha evolucionado el mundo ha cambiado los seres humanos los seres vivos y todos los que habitamos en el planeta hoy en día vivimos otra realidad y por eso en esa misma medida la academia y la educación debe resignificarse y evolucionar y atender las necesidades de la sociedad actual y para ello sin duda alguna pues debemos seguir avanzando en el reto de que nos sirve los títulos de que nos sirve el estatus de que nos sirve el dinero de que nos sirve tener doctorados y tener cargos importantes si desde nuestra calidad y de nuestra condición humana desde nuestro corazón y desde nuestra sensibilidad no estamos comprometidos con la construcción de un mundo mejor por eso nuevamente la invitación a que desde todas las instituciones de educación superior eduquemos para la vida aprendamos de esta experiencia tan dolorosa que nos ha dejado la pandemia aprendamos de todas estas secuelas e impacto que está dejando tanta irresponsabilidad y falta de conciencia humana social y ambiental y podamos construir entre todos un presente de mañana mejor porque sin duda alguna si se puede desde la universidad de Antón Nariño desde la facultad de terapia psicosociales y por supuesto desde las demás somos 16 facultades en todo el territorio nacional con diversas áreas de conocimiento distintas ubicaciones en todo el territorio y con grandes posibilidades por supuesto para un trabajo conjunto a nivel nacional e internacional pues dejamos la puerta abierta porque esta lucha continúa y recordemos como ya lo mencionaba que no hay cambios sin sueño como no hay sueño sin esperanza así que sigamos soñando luchando y trabajando por la construcción de un mundo mejor quisiera extenderme más pero sé que no hay tiempo y sé que la agenda se corrió un poco pero nuevamente agradecer este espacio tan maravilloso y seguir invitando a que nos pongamos en el lugar del otro y comprendamos que el otro no es el enemigo que el otro aunque sea diferente no es un factor de riesgo al contrario es realmente la fuente y la posibilidad de poder construir y de poder aportar y de poder crecer y desarrollarnos y aprender la alteridad y la autredad debe estar presente siempre en cada uno de los aspectos eres tú soy yo y somos nosotros sigamos construyendo nosotros sigamos construyendo tejido social y sobre todo sigamos actuando con corazón con humanidad porque el mundo lo necesita porque todos los seres independientemente de su origen merecen sin duda alguna el respeto la oportunidad y merecen que todos nuestros conocimientos y experiencias en los diversos sectores sean puestos en pro de la salvación del planeta porque el planeta es de todos es responsabilidad de todos y es compromiso de todos así que muchas gracias y bueno estaremos muy atentos a cualquier iniciativa o trabajo conjunto porque eso se trata estos espacios de trascender a las reflexiones y de construir acciones que realmente promuevan el cambio social y la transformación cultural que tanto necesita nuestro planeta muchas gracias muchas gracias doctora carol por su intervención a continuación y para finalizar este segmento invito a este atril al doctor cus y alegría coordinador del programa derechos y justicia ambiental de derecho ambiente y recursos naturales del perú su ponencia se titula en resguardo del planeta sobre defensores y defensoras ambientales en américa latina bueno mientras van van acomodando las presentaciones muy buenas tardes a todos los panelistas que están presentes y a los que están a través de los medios virtuales agradecerles permanecer en esta larga e importante jornada el tema que vamos a presentar en este corto tiempo es acerca de vamos a hablar acerca de los defensores y defensoras ambientales en américa latina y específicamente en el perú la siguiente por favor bueno primero vamos a identificar a reconocer quienes son defensores ambientales luego vamos a conocer cuáles son por qué es la importancia de protegerlos los mecanismos que han estado implementando algunos países en latinoamérica y vamos a cerrar con algunas conclusiones y recomendaciones específicamente para los casos de perú la siguiente por favor bueno quiénes son los defensores ambientales bueno los defensores ambientales están en el marco de la categoría de defensores de derechos humanos y la definición de defensores ambientales están enmarcadas por han sido desarrolladas por organismos internacionales los gobiernos siguen enmarcando o están enmarcados los defensores ambientales dentro de los defensores de derechos humanos es así que por ejemplo el perú no tiene una definición específica de un defensor ambiental sin embargo las definiciones internacionales dan cuenta que un defensor ambiental es una persona que realiza desarrolla actividades para proteger los recursos naturales y el medio ambiente eso en términos generales la siguiente por favor entonces por qué es importante defender o proteger a los defensores ambientales bueno un poco de contexto en América Latina y el Perú según el estudio de Global Witness realizado en el 2021 hasta el 2020 se registraron 220 asesinatos a nivel mundial y podemos resaltar como ven en el cuadro los países donde se han desarrollado la mayor cantidad de estos asesinatos sin embargo hemos podido identificar que también existe un subregistro de estos casos dado que por ejemplo en el caso peruano la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana AIDESEP en el periodo entre el 2020 y el 2022 ha registrado 18 asesinatos hasta el inicio del 2022 y esta cifra sigue aumentando así mismo respecto a los ataques en general que incluyen asesinatos hablamos de ataques en general a defensores ambientales el Ministerio de Justicia del Perú ha registrado hasta inicios del 2022 un total de 21 casos sin embargo un estudio realizado por la organización regional de AIDESEP en Ucayali DAR y Propurus dan cuenta de que en Ucayali que es la zona donde se han registrado la mayor cantidad de ataques a defensores de derechos humanos se han identificado que por lo menos 113 comunidades están siendo afectadas o amenazadas por diferentes actividades ilícitas y por promoción del desarrollo a través de industrias extractivas o proyectos de infraestructura entonces vemos que hay más comunidades que están siendo afectadas que están siendo atacadas y si contamos que las afectaciones no son individuales y son colectivas podríamos identificar que hay más personas amenazadas o atacadas dentro de las comunidades nativas y no como lo registra el ministerio que son 21 casos la siguiente por favor bueno así mismo en el contexto de Perú como les venía comentando se ha identificado que se ha incrementado hay un incremento una ola de violencia contra los defensores ambientales en su en gran mayoría se están relacionadas o están siendo afectadas las poblaciones indígenas de la amazonía y esto relacionado con la reactivación económica que promueve actividades extractivas así mismo como el incremento de actividades ilícitas como la tal ilegal la minería ilegal y los cultivos ilícitos de droga y también la usurpación de tierras el estudio que se ha desarrollado conjuntamente con ORAÚ DARI Propurus dan cuenta por ejemplo y acá queremos resaltar las carreteras como promotor de el desarrollo de actividades ilícitas el estudio realizado en esta zona de Ucayali ha dado cuenta que las carreteras privadas es decir que no son planificadas por el estado en términos de afectaciones o kilómetros de carreteras son similares a las que promueve el estado y estas no entran en los registros o en los mapas o en la planificación del estado y hay una relación causal entre las zonas donde se han desarrollado estas carreteras las actividades ilícitas y las afectaciones a las comunidades indígenas y los ataques a los defensores ambientales indígenas es así que se ha identificado por ejemplo 56 pistas de aterrizaje clandestinas en esta zona superior a 7 más que el año 2020 que había sido el último registro y la mayor cantidad se encuentra al sur en la provincia de Atalaya siguiente por favor entonces qué está haciendo el estado para proteger a los defensores ambientales en américa latina en los principales países se están desarrollando diferentes mecanismos herramientas instrumentos normativas directivas voy a resaltar algunas para identificar las similitudes en algunos países por ejemplo en México han implementado el mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas cuyo objetivo es el de prevenir y proteger a defensores de derechos humanos la siguiente por favor en Colombia se está implementando el sistema de alertas tempranas que lo que busca es advertir a las autoridades correspondientes para que puedan coordinar y brindar una atención oportuna e integrar a las comunidades afectadas entonces busca igual busca proteger a los defensores ambientales en articulación con otras entidades competentes la siguiente por favor bueno en Honduras el sistema nacional de protección también dentro de sus objetivos están los de desarrollar acciones que permitan la prevención y la protección a del riesgo a las personas defensoras de derechos humanos y también incluye a diferentes instituciones del gobierno la siguiente por favor bueno en el Perú sucede lo mismo hay un mecanismo intersectorial que ha sido aprobado en 2021 tiene los mismos objetivos integra a ocho ministerios e incluye una institución adscrita a la presidencia del consejo de ministros y los objetivos son similares o los mismos prevenir y proteger a los defensores de derechos humanos y también están implementando un procedimiento de alerta temprana entonces lo que podemos identificar es que los objetivos son similares en todos los países y que la protección y las medidas de protección que deben implementar los diferentes gobiernos no son competencia de una sola instancia del estado sino de múltiples instancias esto complejiza la acción del estado porque no es una sola instancia son varias instancias que tienen que articular para poder desarrollar acciones de prevención y protección a los defensores ambientales y con ello la implementación de directivas o procedimientos para desarrollar estas actividades en tal sentido la siguiente por favor haciendo un análisis de la implementación de estas herramientas en el contexto peruano hemos podido identificar o recomendar por ejemplo el incremento o sea debe haber un mayor presupuesto para la investigación de casos de los delitos cometidos ante los defensores ambientales porque hemos visto la cantidad de casos que se están registrando en el Perú sean los que llevan las organizaciones indígenas o las que llevan el estado sin embargo hay una sensación de impunidad sobre estos casos no hay sanciones no hay culpables y no hay sentencias sobre ataques a los defensores entonces se requiere fortalecer la investigación de estos casos para que no haya esa sensación de impunidad otro de los problemas que hemos identificado es la usurpación de tierras y en su mayoría dentro de las poblaciones indígenas las comunidades nativas no son pocas las que han accedido a su titulación hay un estudio de DAR que da cuenta que en una década el Perú ha tenido un promedio de nueve proyectos de titulación de comunidades nativas en las que se ha este se ha trazado el objetivo de titular cerca de ocho mil comunidades nativas sin embargo solo han logrado titular al veinte por ciento de las comunidades y titular y este hacer el registro en los registros públicos que esto lo que lo que hace es establecer el área geográfica de la comunidad para evitar superposiciones de derechos entonces solo el veinte por ciento de nueve proyectos de titulación de comunidades nativas entonces quiere decir que ha habido proyectos hay presupuestos para titular las comunidades y lo que proponemos ahí es una mayor fiscalización del uso de estos recursos y que puedan este terminar culminar con la titulación de las comunidades bueno también hemos mencionado que las acciones de prevención y protección no atañen a una a una sola institución del estado entonces al intervenir más instituciones se requiere también sensibilizar y capacitar a todas las instituciones que intervienen en este proceso en el caso peruano lo había mencionado congrega a ocho ministerios pero los ministerios tienen carácter nacional entonces todavía el mecanismo tiene un alcance centralista las afectaciones las comunidades están en las regiones están en los pueblos indígenas donde hay otras instituciones de carácter regional y local que también intervienen en este proceso entonces es necesario poder sensibilizar y capacitar a las instituciones que intervienen a fin de que las herramientas que implementen que desarrollen tengan el carácter cultural y social de donde se van a implementar estos mecanismos la siguiente por favor asimismo existe una brecha entre una brecha alta entre el accionar del estado y las poblaciones indígenas es decir las poblaciones indígenas sienten al estado muy distante la brecha es alta entonces hay un desconocimiento por parte de las poblaciones indígenas sobre las herramientas o los mecanismos que está desarrollando el estado y que les permitiría acceder a mecanismos de prevención y protección de los defensores ambientales entonces es necesario también fortalecer las capacidades de las comunidades indígenas de las poblaciones indígenas a fin de que conozcan estos mecanismos y conozcan los procedimientos para acceder a los mismos también sugerimos una mayor articulación del estado con los pueblos indígenas y sus organizaciones representativas y esta va relacionada con la siguiente dado que las organizaciones indígenas las poblaciones indígenas vienen implementando herramientas propias para la protección de su territorio para la protección de sus recursos implementan herramientas como también tienen herramientas de alerta temprana por ejemplo tienen mecanismos de autoprotección tienen diferentes modalidades como las comunidades las asociaciones de defensa este asociaciones de perdón este el agrupaciones para para o mecanismos de en los que congregan a las comunidades para que puedan hacer vigilancia son asociaciones de vigilancia comunal perdón que vienen desarrollando acciones para defender su territorio y esto por lo general genera enfrentamientos con las este principalmente con actividades ilícitas entonces lo que se busca o lo que se requiere o lo que se recomienda es que el estado pueda articular las acciones con las organizaciones indígenas y al mismo tiempo pueda integrar estas herramientas hemos visto que el estado implementa protocolos de alerta temprana y mecanismos de autoprotección y estos mecanismos o protocolos no articulan con los mecanismos desarrollados por las propias poblaciones indígenas y sus organizaciones regionales y nacionales bueno eso es eso es todo lo que tenía para presentar muchísimas la siguiente muchísimas gracias muchísimas gracias doctor cucia alegría a continuación y ya para cerrar el segmento el doctor eric pajares se va a dirigir a ustedes para dar las conclusiones basados en el tema el principio de guardanía de la tierra como contribución de la américa andina al derecho y la política internacional ambientales comprensiones del pasado en resguardo de las generaciones futuras con ustedes el doctor eric bueno ante todo muy buenas tardes agradecer el encargo que en verdad mis amigos y compañeros y compañeras me han dado de hacer un cierre en representación colectiva que tiene tres momentos no es una tarea fácil pero intentaremos hacerlo de la mejor forma lo primero es poner en contexto de la opinión pública y sobre todo ejerciendo nuestra ciudadanía andina ejerciendo nuestra conciencia y ciudadanía planetarias y luego de todo lo que aquí se ha referido compartir con ustedes por qué construimos estos espacios por qué los identificamos por qué los forjamos y por qué buscamos construirlos y por qué además buscamos desarrollar estrategias de red de cooperación para poder construir estos espacios de reflexión y de propuesta en primer lugar y esta reunión es una intención de llevar adelante un evento asociado en el marco de la conferencia de Naciones Unidas Estocolmo más 50 como ya ha referido Eduardo Calvo miembro del consejo ejecutivo del panel intergubernamental de cambio climático y quien además nos ha pedido se le dispense por no haber podido atender la última intervención debido al desfase de tiempo Estocolmo en el año 1972 marcó un punto crítico de lo que podría suceder con el sistema tierra con la madre tierra si es que continuábamos con un ritmo y con un estilo de vida esencialmente destructivo hay quienes se han preguntado incluso si la especie humana es sapiens o es demens ¿no? esa es una reflexión que viene precisamente desde la complejidad y desde los aportes que ha hecho en su momento Edgar Morán entonces a partir de esa de esa entrada lo que queremos explicar es que un conjunto de instituciones de la academia de la sociedad civil de los pueblos indígenas de la mano además con el apoyo fundamental de un organismo de representación política regional como el parlamento andino han venido propiciando espacios de intervención y propuesta a nivel internacional pero con una característica y esa característica es construir una narrativa propia desde América Latina que genere un relato que sea relato de cómo desde América Latina comprendemos internalizamos y vivimos la crisis ecológica planetaria es decir queremos estar en el mundo y queremos plantear propuestas al mundo pero desde nuestra narrativa y entendemos que esa narrativa se sustenta firmemente en las cosmovisiones y cosmologías ancestrales de la América profunda las propuestas que nacen de las éticas ancestrales de la América profunda como el buen vivir el suma causai o el vivir sabroso ahora en Colombia parten de esas emergencias que son expresiones de nuestra rica diversidad cultural de nuestras ricas formas de comprender la vida en la tierra y el sentido del ser en la tierra y creemos que allí está la mayor contribución de la América andina y de la América profunda y de América Latina a la crisis de civilización a la crisis del proyecto civilizatorio y a la crisis ecológica planetaria es decir no dejamos de reconocer que la vida en la tierra se encuentra en riesgo pero al mismo tiempo contribuimos con esperanza diciéndole al mundo que desde nuestra narrativa tenemos éticas cosmovisiones cosmologías sistemas de conocimiento que pueden ser una gran contribución para enfrentar la crisis ecológica planetaria Heidegger decía que ahí donde crece el peligro crece también lo que nos salva y encontramos en esas sabidurías milenarias de la América profunda esas herramientas y esas posibilidades para no llegar al punto de no retorno o al punto de inflexión o al tipping point como se dice en la ciencia climática hoy en día entonces a partir de ello un conjunto de instituciones que son el grupo Biosfera en tanque en investigación de futuros tanto con su equipo en Lima en Perú como en Cali Colombia y en Estados Unidos el rol fundamental del parlamento andino que nos ha estado fortaleciendo y acompañando porque estos procesos de incidencia política requieren de un socio que esté convencido de estos procesos la Universidad Antonio Nariño representada aquí además por Gustavo Mora un viejo amigo hoy la institución Derecho Ambiente y Recursos Naturales que tiene una trayectoria importante en el tema de la defensa de los derechos de los defensores y defensoras ambientales en el Perú y además en la región andina el estudio Valle Riestra y Munar Abogados del cual soy socio principal y que está comprometido con el debate sobre los derechos humanos ambientales en la región el Centro Bartolomé de las Casas de Cusco Perú el nombre ya nos dice bastante Bartolomé de las Casas defensor de los derechos de los indígenas en sus debates frente a las tesis de Sepúlveda que le negaba el alma a los indígenas y el Earth Law Center equipo legal para América Latina que ahora se está sumando a este esfuerzo dicho esto queremos precisar que de la mano con estas contribuciones sobre los buenos vivires de la mano de las contribuciones que ha hecho la América Andina a través del constitucionalismo andino al debate mundial sobre los derechos de la naturaleza y hoy nos honró con su disertación magistral en esta mañana el doctor Jorge Iván Palacio Palacio que además de ser un gran amigo es un maestro y fue el autor de esta sentencia que puso de cabeza al derecho internacional en sus formalidades y que ha resignificado el derecho internacional ambiental con el reconocimiento de los derechos al río Atrato y por quien tenemos el mayor de los aprecios además de esas contribuciones hoy en estos espacios estamos proponiendo el principio de guardianía de la tierra como un nuevo principio del derecho internacional ambiental que debiera ser reconocido en las políticas internacionales ambientales y en el derecho internacional ambiental como una contribución de la América Andina a los debates sobre la crisis de la biosfera que estamos enfrentando hace unos pocos días leía con mucha tristeza como los científicos habían encontrado en supuestos sitios todavía pristinos del ártico micropartículas de plástico en zonas supuestamente inexploradas y como por acción de los vientos las micropartículas de plástico estaban destruyendo ya sitios pristinos y acelerando los procesos de descongelamiento de los hielos que son la reserva de agua dulce del planeta entonces debemos referir que estas respuestas que intentamos dar desde estos espacios de incidencia pública son una acción militante para aportar y contribuir en un escenario de crisis ecológica planetaria que no solamente implica una responsabilidad de nuestras generaciones presentes con las generaciones futuras sino que también exige asumir de manera clara que si no actuamos en el presente las consecuencias para nuestro sistema de vida en la tierra y para la tierra van a ser devastadoras no lo decimos nosotros lo dice un espacio en el que confluyen más de 2500 científicos de todo el mundo como el panel interguerramental de cambio climático y sus reportes son públicos y son conocidos entonces frente a ello creemos que es nuestro deber y nuestra responsabilidad plantear estos espacios con una narrativa propia entonces agradeciendo además la presencia del secretario general del parlamento andino y haciendo praxis de nuestras convicciones espirituales vamos a presentar tres conclusiones que van a formar parte de un manifiesto que vamos a proponer a nivel regional y que expresan nuestras perspectivas respecto de lo que implica la guardianía de la tierra y la justicia interespecies recuperando nuestras éticas ancestrales para salvar el futuro del planeta y empezamos pidiéndole permiso a la madre tierra de Colombia a la madre tierra de Bogotá en el Perú en la lengua indígena quechua se le dice apu al espíritu de la montaña hemos pedido ayer permiso al apu Monserrate y al apu Guadalupe para poder cerrar con mucha luz estas estas conclusiones alcanzar estas reflexiones de la mejor forma y procedo a alcanzarlas decimos por la presente o por el presente manifiesto queremos declarar que en el marco de la conferencia de Naciones Unidas Estocolmo más 50 hemos convenido este manifiesto como una contribución desde la narrativa propia de América Latina y particularmente de la América Andina a la evolución y la política internacional ambientales considerando el rol transformativo que debiera corresponderles frente a los retos ambientales globales el mismo que hacemos público en los siguientes términos primero las cosmovisiones y comprensiones antiguas de la América profunda que perviven en la memoria colectiva de nuestros pueblos indígenas guardianes de la sabiduría ancestral del planeta contienen lecciones enseñanzas profundas conocimientos abstrusos y principios éticos que debemos recordar y poner en práctica para renaturalizar o superar la desconexión entre la humanidad y las formas de vida no humana y hallar entonces en aquellas comprensiones antiguas y distintas otras formas cordiales de rescatar el futuro de la tierra y detener su destrucción elevando el nivel de conciencia de la humanidad segundo en el contexto de la crisis ecológica planetaria necesitamos forjar otras visiones rescatar otras posibilidades no necesariamente nuevas pero sí diferentes a todo lo hasta ahora conocido y ensayado para evitar la progresiva erosión del sistema de autoorganización del planeta propiciar un diálogo de saberes a escala global entre los sistemas ancestrales de conocimiento y la mejor ciencia objetiva constituye un paso importante pero el paso trascendente será convocar un diálogo de civilizaciones por la tierra tal diálogo deberá sostenerse en su base en las sabidurías éticas y espirituales que interiorizan el equilibrio como el principio supremo de todo y lo convocamos ahora desde la américa profunda haciendo un llamamiento a la alianza de civilizaciones de las naciones unidas para trabajar en su implementación juntamente con otras plataformas internacionales como armonía con la naturaleza el programa de naciones unidas para el medio ambiente incluyendo muy especialmente a las organizaciones representativas de los pueblos indígenas tercero postulamos la guardianía de la tierra que fluye en las éticas de las convociones ancestrales de la américa profunda como un nuevo principio que contribuye juntamente con el reconocimiento de los derechos de la naturaleza a la evolución del derecho internacional ambiental tal principio parte del fundamento de que la humanidad a la luz del entendimiento de la humanidad de la dinámica coevolutiva no es dueña de la tierra sino el resultado de las interdependencias entre todas las formas de vida ética coevolutiva el hombre no es el amo y señor de la naturaleza así pues la diferencia esencialmente complementaria entre la propuesta del principio de guardianía de la tierra y el principio de equidad intergeneracional radica en que la guardianía con pretensión disruptiva plantea la metamorfosis del sentido del actuar humano en el planeta el sentido del ser no radica pues en el control u apropiación de la naturaleza sino en su resguardo temporal para que la tierra como sistema vivo Gaia sea preservada para las presentes y futuras generaciones la guardianía implica una responsabilidad que trasciende que trasciende el derecho de propiedad sobre el planeta y el control o dominio sobre sus diversas formas de vida tal principio nos propone ampliar la conciencia humana a partir de éticas con antiguas raíces que en el actual momento crítico de la historia del planeta convergen poderosamente hablamos de la ética de la interdependencia la ética interespecies y la ética intergeneracional quiero concluir esta intervención hecha en representación de las instituciones que estamos impulsando este espacio de incidencia pública internacional recordando lo que decía Pierre Tellar de Chardin el pasado me ha revelado la estructura del futuro muchísimas gracias 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 al doctor Eric Bajares y a todos los ponentes que nos han acompañado el día de hoy para cerrar este importante evento nos acompaña el doctor Eduardo Chiliquín Gamazón secretario general del parlamento andino muy buenas tardes a todas y a todos muchísimas gracias por su asistencia acá a la casa de los pueblos de la región andina hemos estado siguiendo con atención a los conferencistas disculpas por no estar todo el tiempo acá estábamos cumpliendo con otras actividades institucionales y sin embargo creo que las ponencias de los expertos de los académicos nos han vuelto a plantear un escenario yo diría para los que estamos comprometidos institucionalmente no dejamos de pensar que es un escenario apocalíptico de qué es lo que pasa con la naturaleza y qué debemos de hacer frente a esa circunstancia particular que vive el planeta cuando miramos retrospectivamente que es estocolmo que es el origen de esta gran cruzada de la humanidad por rescatar una política ambiental y por generar una sensibilización en la ciudadanía del mundo para que giremos nuestros ojos hacia el cuidado planetario y sin embargo luego vemos una serie de convenciones que a lo largo de estos 50 años se han ido discutiendo se han ido aprobando pero han ido quedando también en muchos de los casos en la mayoría de los casos como una letra muerta como la posibilidad de grandes encuentros de la asistencia de muchas autoridades y del esfuerzo de quienes están realmente convencidos para que luego el desaliento sea lo que transversalice las conclusiones de un evento y el desaliento sea lo que transversalice la actitud de los países frente a esta crisis ambiental planetaria desde esa perspectiva yo no voy a venir a hablar de temas de experticia para eso están ustedes ustedes son los que nos deben orientar a los políticos cuál es el camino a seguir yo más bien creo y estoy convencido de que hay que ir tomando acciones concretas y que sean medibles para que efectivamente demostremos si los países estamos tan comprometidos como decimos cuando suscribimos documentos internacionales y creo que en eso doctor Eric y los expertos que han asistido esta mañana y tarde al parlamento son quienes llevan la voz de la ciudadanía para decir a la clase política si estamos cumpliendo o no y para decirnos al mundo qué países han tomado acciones concretas para cumplir los compromisos internacionales y cuáles no y no importa que un determinado país sea geopolíticamente muy importante para dejar o no de señalarlo creo que la responsabilidad de la academia y de los expertos está en decirle al mundo cómo se está cumpliendo o no los compromisos internacionales y desde esa perspectiva entonces empezar actualizar probablemente los documentos internacionales los compromisos de instrumentos internacionales para ir haciendo un checklist de qué se ha hecho o de qué no se ha hecho y de cuál es el compromiso de los estados respecto a la política pública y de cómo por un lado nos rasgamos las vestiduras y decimos que hay que cuidar el ambiente y por otro lado seguimos dando concesiones para tal indiscriminada de bosques o seguimos dando permisos de construcción en ladera para que entonces todo lo que significa la naturaleza termine siendo afectada ese es el doble discurso y esa es la doble moral que deberíamos señalarlo de manera firme para que entonces no sé algún rato varias autoridades de algunos países emergentes señalaron la necesidad de establecer un tribunal de justicia ambiental no será el momento de ser más drásticos en las grandes declaraciones de las COPs y ponernos como propósito y compromiso en emitir sanciones políticas drásticas o sanciones económicas bastante onerosas no será el momento en que el multilateralismo debería al menos cuestionar la posibilidad de que nuestros países tengan acceso a recursos económicos si no están cumpliendo los compromisos de protección del ambiente no sé pero lo que sí entiendo es que 50 años han habido avances y a veces nos quedamos conformes con esos avances y estamos contentos con lo poco que hemos avanzado pero creo que hay que transformar este proceso y generar una gran revolución y creo doctor Eric que la academia es la única que puede y tiene la legitimidad para dar ese sacudón que necesitan las instituciones públicas y los estados para que entonces sea la academia la que marque una hoja de ruta una hoja de ruta en donde señalemos que no hay que hacer para el cuidado ambiental en donde nos opongamos firmemente sí a seguir dando concesiones para talar bosques en donde nos opongamos firmemente a no dar más permisos para construcción en ladera o cerca de esos espacios ambientales que ponen en riesgo la misma el mismo territorio donde se va a construir creo que hay que hacer un proceso mucho más agresivo en las instituciones educativas y en los sistemas educativos para generar un proceso generacional que apunte a arrancar en la educación inicial y que entendamos que esta es una posibilidad de generar nuevos ciudadanos que entiendan aprendan comprendan y crezcan entendiendo el ambiente desde la dinámica del cuidado y no desde la dinámica de repetir las malas costumbres creo que hay que ser mucho más enfáticos en los sistemas educativos para entender cuál es la necesidad del cuidado al ambiente creo que hay que evitar que la cooperación internacional siga asignando recursos para más diagnósticos para más consultores que lo único que hacen es mantener acá en Colombia dicen las roscas de consultorías para seguir hablando de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo y los diagnósticos ya están hechos y esos recursos se deberían usar para llegar al beneficiario en el territorio a las comunidades y enfrentar de manera directa qué es lo que se va a hacer para precautelar los territorios la madre tierra y el ambiente creo entonces que debemos hacer un repaso a lo que han generado las COPS pero para profundizar las responsabilidades que nos corresponden a quienes de una u otra manera estamos al frente de instituciones creo que el parlamento andino desde su propósito de armonización legislativa ha venido con mucha seriedad asumiendo una serie de compromisos que van de la mano de su tarea prevista en los acuerdos internacionales de creación a nosotros nos corresponde armonizar las leyes de nuestros países y hemos presentado no uno varias propuestas en ese sentido hemos alertado la necesidad de que la educación y la recuperación de los saberes ancestrales sean las piedras angulares para generar una nueva dinámica en los compromisos internacionales hemos alertado que es fundamental en todos estos procesos en donde queremos involucrar a la niñez y a la adolescencia como guardianes del planeta un proceso que les permita dar los insumos necesarios para los aprendizajes en los sistemas educativos entonces el parlamento andino desde la COP 16 ha venido participando de estos esfuerzos y a ratos seguimos mirando que las conclusiones son similares y a ratos nos desalentamos porque seguimos en los mismos compromisos pero no hay ningún indicador que permita asumir responsabilidades que luego se cualifiquen y se cuantifiquen sobre qué ha hecho un estado respecto a los compromisos internacionales entonces si no avanzamos hacia un tema de sanciones a nivel internacional creo que van a pasar muchos años más después de Estocolmo y vamos a seguir con este afán con esta convicción con esta vocación de gente como usted a quien aplaudo y saludo con gente como los que han intervenido este día el doctor Jorge Iván Palacio a quien le guardo particular admiración y respeto el doctor Eduardo Calvo un expositor tremendo que en cada una de sus conferencias a nosotros nos mueve el piso sobre qué estamos haciendo por el ambiente la doctora Constanza Prieto el doctor David Barrio la doctora Esperanza Martínez el doctor Luis Domingo Gómez el señor Javier Ruiz David Rodríguez Rodrigo Arce Carol Vázquez Cusi Alegría Gustavo Mora Juan Munar y usted doctor Eric que son un grupo de grandes ciudadanos pero que además son un grupo de esos grandes convencidos de que hay que seguir peleando desde cada una de las trincheras para incidir en estos procesos créame que el parlamento andino siempre estará presto para que acojamos estas iniciativas créame que nuestros parlamentarios y nuestras parlamentarias han asumido con responsabilidad este proceso hasta donde su capacidad legal le permite todos estos esfuerzos que los hemos construido con ustedes los hemos remitido a los ministros de ambiente a los cancilleres a los ministros de educación hemos entregado los documentos de trabajo en las cumbres ambientales y sin embargo nos queda el sin sabor de entregar documentos de alto nivel pero que luego sean ignorados y que no se sometan a un escrutinio para que precisamente la criticidad pueda mejorar los contenidos y que precisamente una evaluación autocrítica nos permita como organismos como personas y como países entender que todavía tenemos una deuda impresionante con las nuevas generaciones que le queremos legar a nuestras generaciones y entonces creo que ahí hay una deuda enorme que saldar creo además apreciados asistentes a este evento que es sumamente importante que ustedes puedan revisar la propuesta del parlamento andino que es el pacto andino para la defensa de la naturaleza en donde propusimos nueve ejes concretos con mecanismos procedimientos y política pública que señala varias de estas cosas que ustedes con su experticia lo vienen diciendo desde hace varias conferencias y grandes eventos y el parlamento andino los ha recogido para con responsabilidad decirles a nuestros gobiernos este es el camino que señalan los expertos estas son conclusiones de las grandes conferencias de cambio climático estos son los compromisos asumidos en los ODS o en los compromisos que todos los suscribimos pero a veces no los leemos y creo que es el momento de ser más agresivos con el cuidado del ambiente pero también más agresivos sobre cómo estructurar un procedimiento que permita asumir compromisos sí o sí y que el no hacerlo nos implique asumir sanciones políticas o económicas llegar a esos niveles creo que es muy complejo pero también muy necesario finalmente decirles a ustedes a nombre de nuestros parlamentarios de que rescatamos cada una de las intervenciones nuestro equipo técnico habrá realizado la relatoría del evento esa relatoría se profundiza con las conclusiones que usted con tanto acierto de inteligencia nos ha señalado y creo que eso nos va a permitir inclusive sacar una publicación que la compartiremos con todos los expertos me agradaría mucho que todas las intervenciones de los expertos sean parte de esa publicación digital e impresa que deberíamos distribuirlo a los ministros de ambiente a las grandes cumbres a las grandes organizaciones a ver si es que en algún momento reaccionamos y por último me parece que el tema de los guardianes de la tierra suena muy bonito y deberíamos transformarlo en una gran cruzada para que los sistemas educativos sobre todo en la primera infancia adopten esta denominación y transformemos a nuestra niñez y adolescencia en los verdaderos guardianes del planeta que ellos en nuestras casas en nuestras familias sean los que nos señalen el camino y nos hagan ponernos rojos de la vergüenza por no cuidar el ambiente que sean ellos los que se apropien de algo que debemos estimular generacionalmente creo que a los otros a los que ya llevamos años en la tierra y no lo hemos cuidado nos queda complejo revertir esas malas costumbres con las que crecimos creo que hay que apuntar a las nuevas generaciones para convertirlos en los guardianes del planeta muchas gracias por haber asistido prestos para seguir cooperando y siempre encontrará a nuestros parlamentarios y parlamentarias decididos para seguir impulsando estos grandes procesos en donde si se señala que está pasando muchas gracias a todos y a todas por asistir agradecemos las palabras del doctor eduardo chiliquinga la presencia de todos ustedes a quienes nos acompañaron por nuestro canal institucional el cóndor tv los invitamos a seguirnos en las redes sociales como arroba parlandino en twitter en facebook y en instagram gracias a todos por su asistencia por su participación buenas tardes